... Él era ratero, era mentiroso, era bromista, pero él le llevó agua a una deidad que estaba enterrada hasta la mitad del cuerpo. Así fue cuando estaba metido a la pared y estaba vestido totalmente de negro y era esto lo que yo estaba viendo. Se separa, le veo el rostro, pone la mano encima de mí, aquí y me hunde. Y nada más tenía expuesta un brazo, medio hombro y la cabeza. Entonces fue así de que, o sea, los huevos al cerebro en corto y es, vámonos, vámonos ya. Y me dice mi compadre, me dice, ¿qué pedo, muerto? No, qué ruido, güey. No, qué ruido. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Porque usted lo pidió, porque usted lo puso en los comentarios. Está con nosotros hoy, Oscar Galván, alias El Muerto. ¿Cómo estás, bro? Bien, hermano. Gracias a Dios. Muy feliz, güey. La neta, no me creía la invitación. No, gracias, bro, por aceptar. Gracias. Me hicieron ahí una llamadita. Oye, carnal, te andan buscando. Dije, puta, feliz de la vida. Feliz de la vida que me contemplen en este capítulo, carnal. Está súper chido, güey. No, gracias, de verdad, gracias por aceptar y gracias por, pues, nos has echado la mano muchísimo, te lo agradezco, de verdad. Sabes que es de coraza, güey. O sea, para la raza y creo que la banda que me topa, ya sabe que siempre estoy a la orden de la raza, güey. Fíjate que te voy a contar algo así bien personal. Así vamos a empezar duro. Dale, dale, dale. Duro. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema paranormal y hasta cierto punto sí, pero no con los temas. Ok. Cuando estaba chavito, pues, veía en televisión y después ya cuando comenzó con internet ya en mi adolescencia, desde los primeros creadores de contenido, los que pasaron de televisión hacia allá, específicamente hablando del tema de paranormal, ovnis, no humano, etcétera, ¿no? Y obviamente todos, o sea, como en español, la cereza del pastel, pues, el señor Jaime Maussan. Sí, señor. Pero hay un montón allá abajo, un montón, un montón. No, hay un background de banda que se dedicó a esta banda. Hay un montón, sí. Y de repente entro con esto, sin creer en dos mundos, ¿no? En el de la creación de contenido y del fenómeno paranormal o los ovnis, etcétera, fenómeno humano. Y descubrí, pues, que está eso de uno ve en televisión o ves en las plataformas a esta gente, los investigadores, los contactados, las brujas, los brujos, etcétera, y piensas que parece ser como una gran familia, ¿eh? Y todos traen así una navaja y la pinta picando uno al otro. Nadie se quiere, güey. Nadie. O sea, pero es una cosa así de que, hoy, le digo, vamos a, vamos a grabar con esta señora. A ver, pum. Así, no, Jaime Maussan es un pip. Así, ya no, mejor con ella no. Bueno, vamos a grabar con este cuate, ¿no? No, el fe, pues, un pip. Y yo, no, pues, otra persona. Así. ¿Qué onda? O sea. No sé por qué se tiran tan feo, vato. Neta, te lo juro por Dios que no, güey. O sea, yo ahorita cotorriaba con tu compache, güey. Ajá. Y veo el regalo que te hicieron que está padrísimo, güey, la neta, güey. Perdón por spoilearlo, güey, no sé si lo va. ¿Todo está bien? Sí. Y le decía a mi carnal, oye, güey, si en algún momento llegamos a tener ese contacto ya más perso con aquella raza, güey, ¿qué va a pasar? ¿Crees que avienten de pecho a Jaime Maussan? O sea, como poniéndolo como estandarte. Tú fuiste el primero en hablar de esto. Tú fuiste el primero en, bueno, exponencialmente en televisión. En español, sí. Sí, él es uno de los más pesados. Todos lo tiran de a Lucas, todos lo tiran de que el señor se le zafa lo que quiera. Y ha sido altamente que, este... Ridiculizado. Ridiculizado hasta en televisión. Sí. Y que nos vaya callando el hocico a muchos, güey. Y que él sea nuestro primer contacto. Manny Black, o sea, él es el que saluda, güey. Pero ¿sabes qué? Nos faltó algo bien importante, bro. Dale. Por favor, redes sociales, plataformas, ¿y a qué te dedicas? Así. Digo, yo sé, yo sé, pero de seguro hay alguien que dijo... A Fepo se le olvidó presentar al invitado. Ok. Perdóname. Gracias, Jaime. Por favor, adelante. Este, me llamo Oscar Galván. Toda la raza me conoce por el muerto. Me pueden seguir en el muerto oficial y en TikTok estoy como hora muerta. Me dedico... No por ciento soy creador de contenido. Ajá. Ni soy un influencer, ni soy un artista, ni nada, carnal. Se lo he dicho muchas veces. Es algo que voy a repetir toda la vida. Soy una persona que tiene un chingo de suerte en esta vida, carnal. He sobrevivido a muchas y me le he pasado bomba hasta el día de hoy. Qué chido. He estado en la música muchos años. He trabajado con el señor Franco Escamilla. Trabajé muchos años con el señor Franco. Aún sigo teniendo algunas colaboraciones en algún momento y seguimos siendo compadres de... Seguimos siendo muy buenos amigos. Me dedico mi carrera. Soy chef ejecutivo. ¡Órale! Ya titulado como cocinero A. Y lo de chef me lo gané en base a mi trabajo en hotelería. Ok. Aparte soy jefe de seguridad. Ajá. Escolta. Mesero. Y me dedico a mil y un cosas, carnal. Los lunes, como te conté, trabajo para una gente aquí de Monterrey. Les preparo de comer y los atiendo toda la noche en lo que ellos juegan. Mi martes es mi único día de descanso. Ok. Los miércoles grabo todo el día contenido, cocinando con el muerto. O... Grabamos un programa que se llama Le Caben 2. Y al último grabo Miedosos, pero sabrosos, que ya tiene nueve años al aire. Ajá. Empezamos con Franco. Y el proyecto, gracias a Dios, me lo regaló. Y sigo trabajándolo hasta el día de hoy. Los miércoles, todos los miércoles, desde hace nueve años. No, ocho años, perdón. Ese proyecto, ¿cuál es, perdón? Miedosos, pero sabrosos. Ah, Miedosos, pero sabrosos. Lo ven escuchando. Entonces, es muy diferente a lo que tú haces, hermano. Tú eres completamente serio aquí. Tú trabajas un ámbito bastante relajado. Y la neta, nosotros somos muy nacos en ese aspecto. Queremos hacerlo un poquito más cagado. En lo que es la hora muerta, sí es completamente oscuro. Ajá. Hablamos de todo lo que son los fenómenos paranormales. Soy Tata en Kissy Malongo, desde hace 18 años consagrado en Matanzas, Cuba. ¿Ah, sí? Mi padrino, David Alagayú, es un obá, un maestro de ceremonias. Ajá. Y, pues, casi toda la vida estuvo relacionado en la santería. ¿En Cuba? En Cuba. O sea, tú estuviste en algún momento en Cuba haciendo algo para... Ahí me hicieron mis... algunas de mis ceremonias. Algunas han sido en la Ciudad de México. Porque según entiendo, o sea, es como pasar de grado, ¿no? Como en este... Karateo. Sí. O taekwondo. O sea, tiene que ser específicamente un lugar de ciertas formas. África, Cuba... Y hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Para llegar a eso. Ajá. Ok. Ah, eso me... Me encanta. Tenemos que hablar de eso, por favor. Dale, dale, dale. ¿Va? Pero, a ver, ok. Y... Y bueno, todo esto, ¿no? Que... Para mí esto es como las heridas del pastel, lo acabas de decir. Y aparte, los domingos estoy en un mercadito aquí en... En el Centro, aquí en... Aquí en Guadalupe. Ajá. Este... Y le ayudo a unos señores que se han portado chévere conmigo. Ajá. Entonces, vendemos taquitos y cosas así. La neta. Qué rico. O sea, así que yo te diga, me dedico 100% a... A las redes sociales, güey. Pues es una mentira. Claro. No puedo dejar la cocina porque es algo que me llena. Y al ver sonreír a una persona con mi comida, la neta, yo soy la persona más feliz del mendigo mundo. Qué chido. Qué chido. Pues está súper bien. O sea, al final yo creo que la suerte en la vida es un retorno de hacer lo que te gusta. Porque al final cuando haces las cosas con amor, la gente lo acepta, lo agradece y siempre te va a retornar algo. Sí, sí, la neta. Es la vida. Yo soy una persona con un chingo de suerte, güey. Te lo juro, te lo juro que ese es mi... Ese es mi influencer. Qué chido. Que he sido una persona con mucha suerte, güey. Me da mucho gusto. Pues hoy somos unas personas con suerte porque te tenemos acá. Muchas gracias, compadre, la neta, muchas gracias. Yo voy a empujar ahí el tema paranormal. Hacé otra pregunta. Y de verdad siempre voy a... Lo que te dije en un principio es real. O sea, necesito... O te pido, por favor, que siempre sea la respuesta honesta, aunque sea una mala respuesta. Tírala. En algún momento no pensaste en cambiar tu realidad utilizando otros métodos, por ejemplo... Sí, claro. ¿Tuna saltería? Claro. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Qué hiciste? Ok. Antes de entrar a la religión, estaba muy mal encaminado en muchas cosas. ¿Tú? Ajá. Ok. ¿Cuántos años tenías? 18 años, 19 años. ¿Es cuando entraste a la religión? Es cuando entraste a la religión. Ok. Empiezo como un elello, un creyente. Ajá. ¿Que ese es el primer grado? Es el primer grado. Eres creyente nada más. Ajá, elello, creyente. Me hago mi primer registro. Eso fue con Marcelo Zulueta. ¿Cómo que tu primer registro? Perdón. Te hacen un registro, nombre, tu fecha de nacimiento y de ahí cuándo se tiran. Dependiendo con qué vayas. Ajá. ¿Vayas con un babalado? Ajá. ¿Vayas con un tata? Ajá. ¿O vayas con una persona que tira ifá? Tablero de ifá. A ver. A ver, para ver. Si quieres vámonos así por pedacitos. Perfecto. Para entenderlo. Estamos hablando que en la santería hay diferentes corrientes. Tres vertientes. Tres vertientes. Ajá. El pataquí son las historias de los santos vividos en la tierra. Ok. El pataquí que dice del muerto parió. El muerto parió el santo. Ajá. ¿Va? Bueno, la primera raza de gente en la religión fue la gente que trabajaba el Palomonte. Ajá. Es muy debatible porque hay gente que dice que no, que primero fue la santería y luego ya fue lo que es el Palomonte. Y pues lógicamente si lo vemos históricamente, si a ti te ponen una deidad con una imagen humanoide y te ponen una deidad que es un otan, una piedra con caracoles, ¿dices quién es más viejo? La piedra con caracoles. Señora, ahí está tu respuesta. Claro. Claro. ¿O qué? Ellos trataban de ser una deidad, poniéndole ojos y boca para que nos diera ese aliento que nosotros necesitamos en la tierra para seguir adelante. Ese es el Palomonte. El Palomonte. Y así es como comienza y tú empiezas entonces siendo simplemente un creyente. Ajá. ¿Por alguna razón te acercaste? Sí, desorden en mis pensamientos. Una que, una, un desorden de, de, con una pareja. Ajá. El cual yo no entendía por qué ya se había ido, por qué me había mentido, la pérdida de algo que yo quería mucho. Entonces empecé a no encontrar una respuesta, güey. Ok. Una respuesta a nada. Y eso estoy hablando de joven a, bueno, que la neta yo nunca fui joven, siempre estuve en chinga. Pero de ahí para atrás te puedo dar más todavía, o sea, más cosas que me pasaron que me hicieron llegar a ese mundo, güey. Ok. Va. Pero, o sea. Desde ver cosas, desde escuchar a gente. Muertos. Y ver una presencia ya físicamente en mi cuarto. Que no la vi yo nomás yo. La vio mi mamá, la vio mi papá, la vio mi hermano, la vio mi excuñada. Pero no era humano. No. Era una entidad oscura, grande, alta. ¿Esto era? Una dama. Ok. Muy alta. Muy alta. ¿Todo esto previo a los 17 años y qué? Todo esto, todo esto fue antes de los 18 años. Todo esto de 18, entre los 15 y los 19 años. Ok. Todas estas historias. Ahora, entiendo que, por ejemplo, tú te acercas o te hace clic esta religión, la santería. Buscar una tranquilidad. Y entre ello pasé por muchas religiones. No creas que nada más estuve. Quise encontrar. Esa paz en otra religión. Esa paz en otra religión. Lo que no había entendido en el catolicismo. Ajá. Lo quise buscar. Estuve también conocí. Conocí a muchos este. Hari Krishnas. Ajá. Que está chido. Su vaina me gusta. Nada más que su comida me pone hasta la... Me inflama el estómago horrible. Y dicen que mientras salga el sol todo va a estar chévere. Muchas veces tienen hasta el trueque carnal. Tampoco vivo en esa vida. Exactamente. Va. Justamente por eso lo comento. Porque si tú ya habías visto estas entidades, ya habías visto muertos. O sea, ya estabas más en contacto con esa otra realidad. Y esta es una religión que está como cimentada entre las dos partes. Viene aliada completamente. Los Eguns ya están dentro de la religión y son con los que se trabaja y son con los que vives. ¿Qué es un Egun? Egun muerto. Ok. Ok. Entonces tú entras a esta edad. Y ya venías de arrastrar un montón de cosas y tener unas experiencias... Bárbaras. Bastante hardcore desde temprana edad. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahorita continuamos con la de la santería. Ok. De la dama negra. Estoy acostado en posición como... ¿Como fetito? Ajá. Con la tele de frente. De la nada se empieza a sumir mi cama a la altura de mi estómago. Ajá. Y me tocan la cara. Ya desde ahí pues yo ya había perdido como 20 kilos de popo. Entonces ya era un miedo horrible. Te tocaron, pero me acaricia la cara. Hasta que se... Yo dije ok, pues ya. Llegó el momento. En mi cabeza fue... Llegó el momento. O sea, pensaste que te iba a llevar. Todavía me iba. ¿Estabas con los ojos cerrados? No, no, no. Abiertos. O sea, sí. ¿La viste a la dama negra? Yo estaba viendo la tele. Ajá. Yo estaba viendo la tele. ¿No estabas durmiendo? No, 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 no. Yo estaba viendo la tele. Y de repente sentiste que como de aquí del estómago hacia abajo. La cama se sumió. Ajá. Y se recargó en mí y me agarró la cara. Entonces ya desde ahí me sacó de onda. ¿Pero te quedaste congelado como conejo lampareado o qué? No sé si fueron horas, no fue si... O sea, yo estoy seguro que fueron segundos. Ok. Minutos máximo. Entonces lo único que le pido es que me dé oportunidad de despedirme de mis papás. Telepáticamente. Que no me quiero ir. No. Se le hablé. Ok. Le digo, dame oportunidad de despedirme de mis papás. Decirles que ya me voy. Decirle a mi hermano que lo amo. Me paré. Y fui a despedirme de mi mamá y de mi papá. Mi papá siempre dormía del lado izquierdo. Bueno, siempre duerme del lado izquierdo y mamá del lado derecho. Me voy, le doy un beso a mi papá. Ya me voy. Mami, ya me voy. Les doy un beso. Mi mamá no se sacó de onda. Porque yo siempre he salido en la madrugada, carnal. Trabajaba en el Teatro Blanquita. Y ahí también tengo historias. Ok. Ahorita vamos a eso. Entonces ellos saben que yo siempre trabajaba de madrugada y me iba de madrugada. Ajá. Entonces para ellos no es raro que yo salga a las dos, tres de la mañana. Para ellos no es raro. Me paré y con Kenji le digo, papi, te amo, ya me voy. Kenji, ¿está hermano? Mi hermano. Espero que te mejores, cabrón. Y me regreso a acostar. En el momento que me regreso a acostar, este ser se levanta. Y se levantó, caminó a los pies de mi cama, que es muy cerca de la puerta porque mi cuarto era pequeño. Y cuando está en la puerta se deja ver. En la puerta se deja ver. O sea, antes siempre fue una sombra negra, ¿verdad? La sombra fue una nube, una bruma. Ajá. Una bruma gris. Ok. No negra gris. No negra gris. Sí, sí era gris. Sí, que como humo, como humo de bumper. Ajá. Ya ves que no es completamente blanco, es como grisáceo. Es grisáceo. Como mantecoso. Ajá. Y cuando llega a la puerta Ya se deja ver y sonríe Entonces Me da como que media espalda Voltea Y me hace una sonrisa Así como que Pedacito de animal No venía por ti, o sea Te vengo a saludar Y se va Estuve en ese momento Agarré el control Y le cambié la tele Hasta yo poder reembobinar mi cerebro Y decir que acabo de vivir Que es lo que acabo de pasar Que es lo que acabo de, o sea Que neta, yo cuando entro en un shock muy fuerte Se me borra el casero Y literal, porque he tenido Tres o cuatro que me han pasado ojetes Perdón por la palabrota, discúlpame Espero que me pongas VIP Este, porque De rapidito, cambiando rapidito No es paranormal, pero pues otro que me Me choqueó mucho En Six Flags México Ajá Hay uno que se llama Aquí la wea Sí Que son tres torres Y sales de abajo hacia arriba Ajá Ah bueno, me subí sin amarrar No manches wey Tengo testigos Tengo testigos ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Me subo Y me voy atrás Del que trabaja El que trae las góndolas Las góndolas son las Como que las áreas Las sillas y esta onda Ajá Son tres áreas Con tres piezas cada uno Son tres de tres Tres de tres en cada serie Como un triángulo así Se ve desde arriba Ajá Entonces son tres aquí Tres acá y tres acá Sí Va por tres áreas Ajá Yo me voy atrás de él Y El que entramos En el que subí Se suben dos De esta área se sube mi primo Y mi prima De esta área se sube Este Jesús Patatucci El manager de Franco Ajá Nosotros somos amigos Desde niños Ok Y de este lado Se suben No me acuerdo Qué persona Y yo me subo En el primer lugar En el que entré Que vi primero Que están Entrando al Quilagüe Vas a ver Tres frontales Yo me senté En el primero Del lado izquierdo Va De los tres Yo me senté En el pegadito Pero el chavo Ya había recorrido Todas sus áreas Entonces Él ya había visto Que sentaron los primeros Ya no le puso Atención a los primeros Lógicamente Siguió su recorrido Y se fue a su cabina De su cabina De De mandos Tú tienes que estar Volteado Tú no tienes que estar Viendo Tu control Los controles Ya los conoces Te digo Porque yo trabajo En la feria Chapultepec Ok Entonces siempre Tienes que estar Viendo las góndolas Y tienes que estar Viendo a tu gente Que no saque las manos Que no estés Exponiéndose Algo que les pase ¿Por qué no dejaron Sentar? Yo no me di cuenta ¿Por qué no dejaron Sentar A una persona ahí? ¿Por qué? Porque no servía El chaleco no servía O sea ¿No bajaba? Pero era fin de semana Imagínate Cómo está Six Clacks Lógicamente Nomás estaba Cancelado Entonces yo lo abrí Y lo cerré Y no bajaba Entonces me pongo El cinturón Y no agarraba No agarraba Lo único que hago Es bajarlo Lo más que puedo Y trenzo mis manos Tontamente No me bajé Güey Si no manches Entonces Cuando me doy cuenta Que no se cierra El que va entre las piernas Y la pechera Volteo Había una niña súper bonita Enfrente de mí Fresa 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 De esas niñas Que se ven rosas Completamente Como de hadas Y dije Una vulgaridad Demasiado fuerte Ya me llevó La Va Y la morra Me volteó a ver Así como que Ay O sea Este naco Pero yo era de terror Hermano Era terror Y cuando ella se da cuenta Que el cinturón se abre Y el chaleco se abre Ella es la que grita Ella es la primera Que grita Va suelto Ella es la primera Que da El flechazo De que va Una persona suelta ¿Ya están subiendo? Ya había Ya había despegado Entonces lo que único Quise fue agarrarme De la pechera Agarrarme de la pechera Y dije De abajo hacia arriba No hay tanto No hay tanto peligro ¿Por qué? Porque mientras yo Tenga presión aquí La fuerza va de abajo Hacia arriba Y me va a pegar Al asiento El pedo va a ser ahorita Que esta madre Vaya para abajo ¿Por qué? Porque es cuando Empiezas a Tu glúteo Empiezan a flotar Y ahí se me iba a poner No sé cuánta fuerza Yo pudiera tener En los brazos Para aguantar Mi peso en caída libre Entonces dije Va a valer Para pura madre Dije Ya se acabó esta vaina Literal Ya se acabó esta vaina En el Esa pieza Baja dos veces Baja una Y vuelve a subir En la primera vez Que baja Yo me aviento Y caigo parado En el Bueno Si como un sentonazo En la estructura Metálica Que está en las orillas Baja Y me dice El de la Y me dice El operador ¿Por qué te bajaste? Y yo nada Nada más quiero salir ¿Por qué te bajaste? Yo me quiero salir Nada más Dame chance de salirme No creas que es de niño Te estoy hablando De ya grande Me salí caminando Me senté En unas banquitas Que están dando la vuelta Y unas banquitas Ahí me senté Y me prendí un cigarro No está permitido SIFLAX Nomás tiene dos áreas Dos o tres áreas De fumadores En todo el parque Ahorita ya no tiene ninguna Ajá Había tres áreas De fumadores exclusivas Yo me paré A la vuelta Y me prendí un cigarro Llega un operador Me la quiere hacer Datos de que estoy fumando Y llega la familia De esta niña Le dice Ni siquiera te atrevas Déjalo fumar en paz No te atrevas A decirle nada Y la chavita me agarra Y me dice ¿Estás bien? Y yo sí Sí estoy bien Sí estoy bien En eso llega Chucho Llega Jonathan Llega Kelly Y llega Brenda Que son mis primos Y Chucho Que es el manager Ajá Y su hermana Y se quedan así De güey ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No estoy bien Estoy bien No agarre la onda Vato No agarre la onda Sí no pues El papá de la chavita Me decía Es que tienes que demandar O sea esto es Una negligencia No sé qué No agarre el pedo Te lo juro Que no agarre la onda No pues Me fui a otro juego Vato Acabé Nos fuimos a mi carro Traía un shadow viejito Carnal Ajá Y nos regresamos a la casa En el camino Me entró el shock Y yo venía manejando Y dije Y se me empezaron A hacer las lágrimas Se me empezaron A hacer las cocodrilos Sí me iba a morir O sea es de que Aquí ya acabó Esta raza Dice Chucho ¿Qué traes güey? Le digo neta güey Me acabo de dar cuenta Que me iba a poner Un super cabronazo Sasasasazo güey Güey pues sí Todos lo vimos No qué bruto Qué bruto Bueno entonces Aparte tenía cercanía Con Sí 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 O sea He estado de la mano De ella varias veces Ok Ok Vamos a regresar entonces A lo de La viste Bueno Todavía no sabemos Que viste ¿Tú sabes? Una mujer ¿Mujer? ¿Era una mujer? Era una mujer Era una mujer ¿Cómo físicamente? ¿Muy delgada? Nada de lo que creemos De los ojos humidos O de los ojos negros Y acá el Ay perdón El ojo Completamente oscuras De película ¿No? ¿Tú asumes que era la muerte? Era una mujer ¿Pero tú asumes que era la muerte? No creo No se veía como muerte ¿Mujer? Una mujer Ok Y no se veía el velo oscuro Y aparte pues la santa muerte Está relacionada con las Es una virgen La virgen de los músicos La única deidad Que no está canonizada Y está hecha Para setirizar ¿Quién viene por nosotros Después de que nosotros Pasamos a mejor vida? La gran Fue creada Creada en la Ciudad de México Amada en la Ciudad de México En el barrio Bravo de Tepito Ahí está su templo Uno de los más grandes Con la jefa Con la güera Que los conozco de toda la vida Yo he trabajado en Peñi Peñi Jesús Carranza He trabajado en esos lugares Estaba esta Peñi Peña Leona Vicario Y Manuel Doblado Trabajaba yo en jeans Oggi jeans Ajá De morro Entonces conozco Todo el barrio carnal Todo el barrio Desde Matamoros Hasta Hortelanos El Mercado de la Florida El Callejón La Casa del Tiro Lugares en donde Yo tenía que estar metido Los conozco Pero Siempre he sido barrio vato Pero entonces Y viviste todas estas experiencias Ves a esta mujer Que Un espectro Un fantasma Porque no era La Santa Muerte de nada Simplemente Le llamaste la atención Te acarició Vio que te espantaste Y se fue Así como de Pero no fue una vez Nada más Mi papá la vio Mi cuñada la vio A esta misma mujer Ajá En tu casa En la casa ¿Y saben quién es? No No tienen idea Recorrió una caja Que pesaba como 5 kilos A luz del día Ajá Estaba donde mi papá Y yo comiendo Mi mamá estaba en Alder Creek Pillas en Nevada Ajá Con mi hermano Y recorrió una caja Habíamos hecho limpieza En la casa Ajá Y todos lo pusimos Una caja para tirar La basura Una caja grande 5 kilos 5 o 6 kilos Ajá A nuestra vista La recorrió La jaló Como si no pesara nada Y me dice Mi papá A ver si una rata va Yo sí Come A ver si una rata ¿Qué explicación le das hermano? ¿Cómo le explico a mi padre Que no es una Que no es algo que está Que no es tangible? Sí Va Mi cuñada En la noche Un día se paró del cuarto Son tres cuartos El mío El de mi hermano Y el de mis papás Todos están juntitos Ajá Entonces Ella se para Va al baño Y de ahí se va a la cocina Que es como esto Que son Un pasillo Ajá El fondo es el cuarto De mis papás El primero es el cuarto De Kenji Mi cuarto es este Aquí está la salita Pero hay una cantina Ahí muy pequeña Ajá Y de este lado Está la cocina Ok Así en un cuartito Es esto Esto es mi casa Esto era mi casa Esta área que estamos Aquí ahorita Ok Exactamente ubicado Como estamos ahorita Y en esa área Cuando ella voltea Del lado derecho Estaba un modular Un Sony Ajá Viejito de los Que se ocupaban Las mollejotas Sí Y dice Es que está ahí Y se mete corriendo Y estaba El ser La mujer La deidad Lo que tú quieras creer Ajá Va a chingar Algo vibra Se oye como un teléfono No bro Te lo juro La deidad se oye como un teléfono Como una llamada Te voy a contar algo Muy cabula Programa que ha ido Programa que se le borra el audio No me digas Programa que ha ido Programa que se borran los videos No, 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 no No te lo digo mal pedo No te lo digo No te lo digo por sacón de onda Pero es neta Y me pasó En el programa Hay uno que se llama Este Hablemos de lo que no existe No fue el spoiler Pero bueno Mi compadre Trae seis micrófonos Para no perder el audio de nada Y es igual El volumen de esta madre Que es A huevo de mano No es digital Ajá Lo tienes que modular Bueno Todos estaban apagados Cuando él tiene Seis micrófonos Grabándole Tres para allá Y tres para acá Y le borró el audio Por eso En un minuto Se ve el cambio de audio De un micrófono a otro Dice carnal Pude rescatarlos Ese 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 audio que rescaté Es el de la GoPro Las cámaras se borraron Por completo Le digo carnal Estuvimos dos horas platicando Dice wey Se borró todo Verde Y neta Ha pasado En miedosos pero sabrosos Ajá Nos fregaban Siempre Las luces La cámara Ahora imagínate wey Las cosas más locas No diría ¿Quién chingo está tocando La puerta hombre? Lo curioso es que nada más Soy un toquido wey Se Sí, sí, sí Pasamos banda No es nada Pero sí está bien extraño Que nada más están tocando La puerta Una sola vez así Sí O sea soy bien extraño Nada más es así Y luego de rato Así O sea es Es algo muy loco Muy raro Pues lo del grito wey Ahorita esto Sí, cuando empezamos El grito Siempre pasaba En la hora muerta En un lugar que yo Ni siquiera había ido nunca Empecé a grabar ahí Ajá Ha grabado un chorro de gente Éramos para Lo que era este Paradise Paradise Music Ajá Ha grabado mucha gente ahí Nunca había pasado nada Dice carnal Tú empiezas a grabar este contenido Y nos fallan luces Y nos fallan cámaras Y nos fallan cables Y suenan madres Y soy a la mesa Y soy esto Y soy aquello Dicen No es No es No es el programa Eres tú Y me reclamaban Todos me los han reclamado Pregúntale a la gente Que me conoce en YouTube ¿Cuál es la magia De 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 Miedos por los sabrosos Descomponer las cosas No De verdad Te lo juro Tenemos que grabar muchas cosas Pero nada más Va a ser conmigo Y te lo juro Es cagadísimo Pero pasa Pues a lo mejor Ya lo dijiste Ya lo cancelaste Espero Ojalá Ojalá Porque ya me pasó Con una persona Con la Bruja Aura Que yo dije No esto ya se descompuso Los audios Estaban O sea Se escuchaban voces Y llegó un momento En el que yo dije Es tanto Espera Vete a dormir Y me quedé Yo Ahí Ese Esa tarde De repente Mi abuelo Estaba acostado ¿No escuchas eh? Ah si Ok Si como Un sospero Eh Si como algo Bueno vamos a ver Ya pensé Me quedé así callado Alguien de ahí No creo que sea yo No La única que lo esté escuchando No Si a ver Espera Espérame Que sabes que Se Se Está captando Una Una estación de radio Que no sé por Cómo podría estar Para tú hacerlo Pero Está bien perro Eso está pasando ¿No? Ya O sea de plano ¿No? Y Espero que no pase algo así Oye A ver Entonces Es ahí donde tú entras Oye si hace calor eh Si ya Ya empezaban a sudar mis boobies Mis boobies de hombre Tú entras A la A la religión Simón A la santería ¿Conoces alguna otra religión Donde acepten abiertamente la magia? No ¿verdad? ¿El candomblé? Pues sí ¿El macumba? Ajá Pero De todas estas Digamos que en algún momento Son Nacen de lo mismo ¿Cierto? Desde África Ajá Es como tienen como una Una Religión madre Ajá Podría decirse Sí Y son diferentes creencias ahora Que se han ido separando Sí pues es que es Y si te das cuenta Es casi todo es Bahía Ajá Brasil Cuba Este Puerto Rico Que es donde llegaban los barcos Con los esclavos Exactamente con los esclavos Qué feo ¿No? Que así comenzara algo Pero bueno Así es Con eso comenzaron muchas O sea Muchas De muchas religiones Tapándole el ojo al macho Y creencias Y creencias Es más Estilos de pelea También fueron creados así El capoeira Y lenguaje Viene creado así Así es Oye A ver Entonces tú de repente Decides entrar ¿Cómo? O sea Ibas caminando Conociste a alguien El primero que conozco Es Lázaro Chaviano Amigo tuyo Esposo de mi tía Lidia Ok El Santero El Santero Babala Bolu Y él O sea Tú sabías Que eras Santero Sí Sí, sí, sí Porque yo había ayudado A armar el cuarto de santo Y armar el cuarto de palo Ok ¿Y te interesa? Me empieza a interesar Ajá Pero él es el primero que me dice No, tú no Contigo yo no hago nada ¿Por qué? Me dijo Tú eres malo ¿Y si lo eres? ¿Y te sentiste como que era un reto o algo así? No, pero sí me dijo así De que tú no vas a ocupar esto para bien Esto no va a ser para Y sí, la neta No, en ese momento yo no estaba bien de mi chompa Me dedicaba a hacer cosas medio hardcore Ajá Y lo quería pera para que no me pasara nada Claro Me dijo No es el momento No eres buena persona Que es por lo que muchas personas se acercan a esto Claro que sí La mayoría diría yo Entonces De otra manera ¿Tú encuentras cómo entrar? Busco De ahí Conocí a bastante gente Ajá Muchos fueron charlatanes Muchos fueron sancocheros Sancocheros es un término que se Que se ocupa mucho en la religión Ajá Como para decir al mentiroso Ok Y de ahí conozco a Marcelo Zulueta Yo estaba trabajando en el hotel NH Centro Histórico Ajá El de Palma Y un nigeriano me había regalado una mano dorula ¿Qué es eso? Perdón Una pulsera que trae mucha gente Verde con amarillo Sí En la mano derecha Ajá Ese es muy Perdón, la mano izquierda Mano izquierda, discúlpame La regué Mano izquierda ¿Qué digo? Son terminologías en la religión Sí Dónde debe de ir Cómo debe de ir Y cuál es la que se quita El pacto con la mano dorula Son Ese es el único ID Que no se quita nunca Ajá Normalmente Los IDs no los puedes cargar O los LX no los puedes cargar En ciertas cosas No puedes dormir con ellos No puedes bañarte con ellos No puedes tener relaciones sexuales Portándolos Y otra No Las mujeres en su periodo No pueden traer los LX puestos ¿Lo traes como si fuera una pulsera? Ese es el ID El LX es el que va en el cuello Ok El LX es el que va en el cuello Ajá Pero Orula Ajá Que es el que va en la mano izquierda A la manilla Ajá Esa nunca te la debes de quitar Aunque vayas a hacer algo de esto Nunca te lo quitas Ese es otro pata aquí ¿Pero cuánto tiempo lo tienes que tener? Toda la vida ¿Y nunca te lo quitas? Si tú eres hijo de Orula No te lo quitas ¿Y si se rompe? Tienes que ir con el opa ¿Para qué? Para ver qué es lo que está por qué trono Claro Ok Y esa persona Ese nunca te lo quitas Esa persona está así siempre con esto en la mano Sí Siempre trae su pulsera Su manilla Ajá Y es un pacto que hace Ollá Con Orula Ollá Reina de las puertas del panteón Ajá Orula Una deidad Toque de queda Y le dice Ninguna persona debe salir después de las 10 de la noche ¿Quién da ese toque de queda? En esos tiempos En esos tiempos Estoy hablando que eso fue una Una realidad Ok ¿Va? Hubo toque de queda Hubo toque de queda ¿En México? No, 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 no ¿En dónde? Estoy hablando que esto es en África Ah Esto es historia Ah, ya, ya, ya Ok Va, hubo un toque de queda Y en las historias dice que Una persona salió de su casa Ajá Después de las 10 de la noche Ollá Que era la dueña de la puerta del panteón Ajá Que en este caso me imagino que hubiera sido una persona Un general, algo por el estilo Ajá Lo empieza a corretear Porque está este toque de queda Y su fin había que O sea, había empezado su fin Él llega a casa de Orula Y le dice Padrino Viene Ollá por mí Entonces lo hace entrar Ollá le dice Ollá Había un toque de queda No se respetó Me lo puedo llevar Es mío Vamos a hacer un pacto tú y yo Le dice Ollá Le dice Ollá Tú y yo vamos a hacer un pacto Si mis hijos Trayendo mi manilla Nunca se la quitan Tú no te los puedes llevar En el momento que mis hijos no tengan su manilla Te los puedes llevar Son tuyos Es el pacto que hace Ollá con Orula Para que sus hijos sigan en la tierra Y por eso no deben de quitarse El Hilde O el Elec Ok Es el único que no se debe de quitar Lógicamente Ahorita están entregando este tipo de collares Este tipo de hildeza Diesta y siniestra La ceremonia dura siete días Siete días Y te las pasas tres de ellos dormidos en una estera Y no puedes comer ciertas cosas Y tienes que comer ciertas cosas Y tienes que leer Y tienes que aprender Yo he visto gente que se la entregan al día Sí Y te curan treinta mil varos Ahorita todo el mundo está cantando eso Y mi gorrita de Legua En que Así como a ti te enoja aquello Exacto A mí me caga esto ¿Va? Porque ahora Porque trae una gorra Con la imagen de Legua Ya eres un hijo de Está chido que creas Qué bueno Que te bendigan mis santos ¿Va? Que te acutaren mis muertos No tengo problema Pero no me salgas con Ahora todos son bélicos y santeros Todo mundo Y antes eran San Judas Fest Antes todos eran San Juditas Fest Y ibas a la Ciudad de México Y en el Metro Hidalgo Había un fiestón San Judas Sí Y ahora todos son Santeros Y de la Santa Muerte Y de la Santa Muerte ¿Va? Puf Cañón Ahora sí Y todos traen el estandarte Y México Arrita de Todos Ay hijo de tu rebelión Todos son santeros Todos son de la Santa Muerte Nadie respeta a los santos Nadie respeta a la Santa Muerte Nadie respeta Nadie se respeta a sí mismo carnal No, está cañón Nadie respeta Nadie se respeta Me da mucho gusto Que tú puedas entender esto Y por qué me molesta Que les digo Por mí dicen Es que tú no crees En la Santa Muerte Tú no crees En los santos De la santería Digo A ver, espera Yo conté Lo de Legua En mi cuarto Y yo no soy parte De la religión Yo la respeto Pregunto Porque no sé No quiere decir Que quiera Entrar a la religión Pregunto Porque no sé Pero yo la respeto Me molesta Cuando las personas Dicen cosas Totalmente Así Fuera de conocimiento Faltando el respeto A diestra y siniestra Y creyendo Que porque te compras En el mercado Una imagen Por ejemplo De la Santa Muerte Le pones una manzana Que lo he hecho Un montón de veces Cien pesos Un dólar Etcétera Te termina pasando Como a los de la secta Nakosari Me parece que la Santa Muerte Para que nos dé dinero Está pidiendo sangre Vamos a quitarle la vida Al chamaquito este Que anda en la calle Y nadie le hace caso En la santería Ha pasado lo mismo Hermano Gente que Gente que se ha volado El coco Tan pesado Que le sacó los ojos A su hijo No madre ¿Sabes su historia? Sí A ver cuéntala Ok una mujer Que según ella Baja un Baja una deidad Ajá Y la monta Montar es como cajita Como cajita Efectivamente Y le dice que para ella Tener una visión Más fuerte Y para ella tomar Decisiones más complejas Ajá Le tiene que sacar Los ojos a su hijo Con una cuchara Le extirpó los ojos A su hijo Va Caso muy Muy pesado En la ciudad de México Expuesto En periódicos Lógicamente En ese tiempo No había redes sociales Que potenciaran Este tipo De cosas Y Cuando a la vieja La 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 empiezan A A este Entrevistar Con el psicólogo Le dice Es que un santo Bajó y me dijo eso Y yo tengo que Tengo que seguir esto A la madre Tenemos Casos muy fuertes Muy fuertes Los satánicos ¿No eran satánicos? No Eso se los puso el periódico Era santero Pues venía de Venía de un tata Igual que yo Sus papás eran de Cuba Él era de Puerto Rico ¿Cierto? Él era Su mamá cubana Ajá Era una yaya Ajá Y desde que él estaba Tanquísima Y su mamá Le enseñó A trabajar la religión Como se debe Que hacía esto ¿Cómo se llama el caldero este? Con las cadenas Y los machetes Y todo esto Prenda Prenda se llama Prenda Estuvo La prenda está constituida No puedo decir todo Pero te puedo dar Un contexto De lo que tiene Por favor Lleva 21 palos diferentes O sea 21 tipos diferentes De madera De madera Ajá 21 tierras diferentes Ay Ok Va Monte Lugar fértil Este Para Todos los lugares Que va Tierra de mar Arena de mar Arenilla de mar Lleva agua de río Lleva agua de mar Lleva agua de monte Lleva agua de lluvia Va Y principalmente Lleva una osamenta Ajá Si no está la osamenta completa Por lo menos Tiene que estar el fémur El cráneo Y una falange Ok Por eso es lo de los dedos Que se arrancaban Ajá Va Entonces No es comprar una osamenta En cualquier este Panteón Que mucha gente hace tráfico de eso Va No es así La realidad es muy diferente carnal Por eso pasó eso Con esta persona Porque necesitaba Las partes Ajá Para terminar Muy diferente güey El pacto se llama Menga con menga Menga con menga Simón Ok Sangre con sangre Yo doy mi sangre Para que tú vengas conmigo Y en ese momento Se le pregunta a la deidad A la Perdón Al Econ Ajá Si está aire contigo Si está pie de ifa contigo ¿Que son dos entidades? No, no, no Si él está Cheche va Cheche Si él está bien contigo Si él está Él quiere trabajar contigo Ajá Va Si Si él te da pie Ok Va Se hace una pequeña incisión Y se le pone a los chamalongos Que son unas caritas de cocos Ajá En las cuales se lee Y de ahí se saca De su descanso eterno Se saca ese cuerpo Esa es la realidad Y te lo juro que aquí me van a tupir bien macizo No, no creo Uf Uf Sí porque Yo sé que tienes buena gente Sí Pero me van a tupir ¿Por qué te van a decir que eso no es así? Ajá Porque todo es bello y hermoso ¿No? Me van a decir el loco El No Si es Mira Justo de ese tema De Bueno No específicamente ese tema Sino de la historia Lo que ocurrió con los narcos satánicos Lo hablamos con Ana Sayas En el otro canal Que se llama Criminalmente Donde ahí Pasen a ver a Fepo Sufrir Porque me contó de cómo le sacaban la columna Y bueno Bueno te voy a contar Y tengo unas más zarras No man Espera Tengo unas muy zarras Muy zarras Espérame Espérame Por favor Déjenme sufrir En Poco El Cuando me cuenta Me comenta todo esto De este Este señor Lo que hacía Y Y lo que iba generando Y para quienes trabajaba Y como Los cuerpos Que necesitaba No voy a hacer spoiler Vayan a ver ese capítulo Por favor Pero Cuando termina de contarme la historia Yo le hice la pregunta Que Por eso ahorita que me lo estoy diciendo Te digo No si O sea si es que es eso Le digo A ver Tú dime una cosa Ana Porque estamos No estamos viendo el tema paranormal Estamos viendo el tema criminal Pero yo tengo una pregunta Del tema paranormal ¿Tú crees que esta persona Fingía Para que le dieran dinero Y hacía lo que sea? ¿O Lo hacía de esa manera Poniendo en riesgo Su vida y la de todos? Porque eso en verdad funciona Y me dijo Yo creo que funciona Y le digo Yo también Y es lo peor de todo Es lo peor de todo Porque Ahí Digo Con todo respeto Hay gente que se burla De cualquier tipo de magia Real Sí Te lo creo Al 100% Pero porque no se han acercado A ese punto Donde dices Ah Si es real Si es difícil Llegar a eso Muy difícil hacerlo Muy difícil Obtener el conocimiento Muy difícil La práctica Porque no solamente leer Tienes que leer Tienes que leer muchísimo Tienes que aprender muchísimo Pero la práctica Vas a tener el valor De hacer eso Exactamente Dos infantes Al cual uno lloraba demasiado Por lo cual no lo quiso Y tuvo que encontrar otro Que no llorara en el momento Que le estabas dando fuerte Va No manches Porque quería una prenda dócil Que él tuviera la fuerza Por eso hay un físico constructivista Por eso hay un maestro Que es inteligente Por eso hay dos infantes Dentro de este pedo Que era algo fuerte Inteligente Pero sumiso Que esta deidad Que este Egun No tuviera la fuerza Para salirse solo Y para hacer sus cosas A su capricho Aquí los muertos Trabajan a capricho No trabajan a petición Trabajan a capricho Va Ahorita Unos segundos antes Ahorita que está grabando Se va a oír una mujer gritando Si lo escuché Va No dije nada Pero si lo escuché Va Entonces Va a pasar Que mucha gente va a decir Estos chisqueados Chisqueados Locos Ok Inténtenlo No No lo intenten Hay prendas Hay parte de religiones De las que no se habla Nadie habla De una prenda judía Es más Hay gente que ni siquiera Sabe que hay una prenda judía ¿Por qué no se habla En la religión de Habita? Habita casi nadie Es un santo que lo conoce Todos conocen a los collares Por eso pregunto a toda la banda bélica ¿Cuántos collares te entregan Dentro de tu casa santoral? Porque hay unos que les ponen Puta madre Parece carnaval Parece que les dan beats O sea Tienen 15 collares diferentes Y combinados Ogun no se entrega Con la primer base De collares Porque ni siquiera Va con esos deidades Hay gente que trae Collares entregados Que no se combinan Entre ellos Sí Va A ver Ahora yo tengo una pregunta Porque me queda ¿Sabes? A mí me gusta mucho El tema Que tiene que ver Con Porque al final También son Religiones O quizá Cultos Este Pero Que la gente Se confunde Como nos confundimos Con la parte de la santería Lo que es el satanismo El culto satánico Luciferinos Moloquianos Etcétera No es lo mismo Ocultismo Sí Y no es lo mismo O sea Uno es Lucifer Otro es Satanás Otro es Moloch Otro es Israel Son distintos O sea Es un panteón Completo de entidades Y aparte Ni siquiera está hecho Como se debe De carnal Lucifer Es el nombre Que se le da En el momento Que esta deidad Va bajando Del cielo Al inframundo Dice la Biblia Es que eso Ahí va La Biblia Nos dice unas cosas No La Biblia La que se escribió Decía que una luz bella Bajaba del cielo Al infierno Así es En el cual Este ángel Tenía que gobernar Sí La gente Lo cambiamos Y le pusimos Lucifer No Eso fue el transcurso De esta deidad De este santo Que bajó del cielo Al lugar El ángel más amado De Dios Su brazo derecho A nadie más Le vas a dar El trabajo más pesado Si no le tienes Confianza Bueno Y eso Si queremos creer Lo que dice la Biblia Porque Por eso Hay un culto En el que Si Las deidades Existen Y hay otro En el que Están No existen Ni siquiera Y hay otro Donde utilizan Los nombres De otros Como lo hace La santería O lo hizo La santería Utilizo los nombres De otros Para esconder A los míos Eso también Está en esta parte Entonces A la pregunta Ahí Radica en una cosa Muy importante Entonces ¿Qué es esta entidad? Y de este lado Hay más o menos Una respuesta Que a mí Me parece Más o menos Acertada No podría saberlo Es un tipo de entidad Que proviene De las profundidades Del cosmos Y se alimenta De la energía Del ser humano Por medio de rituales Por medio de dolor Por medio de sacrificios Y algunos son golosos Y les encanta Comer Y les encanta Tienen apetito Por ciertas cosas En específico Por eso es que Hay ciertos Ciertas ofrendas Aberrantes En todo esto ¿Por qué les gusta Estas entidades? Y ante la pregunta Bueno ¿No será que todos Están locos Y esa entidad No existe? No La entidad existe Y cumple Y habla Y siempre preguntan Lo mismo ¿Tú ¿Cuál entidad? No pues yo Católico Dios Ah ok Te cumple Te escucha Te habla No a las tres preguntas Que te hace creer Que existe Esta sí Y entonces Ante la curiosidad Uno Se acerca Y se da cuenta De que en efecto Se presenta Físicamente En efecto Si tú pides De la manera Que debe de ser Te escucha Y si quiere a capricho Te otorga Y tú tienes que pagar Sí o sí Y es súper difícil Llegar a eso ¿Por eso está el libro De Anok? Sí Gracias a Dios No lo hemos entendido Gracias a Dios No lo hemos entendido Y bueno Hay otros que también Se escondieron Y que A esos no los hemos entendido Qué bueno que no hemos entendido Muchas cosas carnal Lo malo es que hay quienes sí Pero en este lado De la santería Te voy a hacer las mismas Tres preguntas Dale Dale La primera ¿Qué son los santos? Historia Es Lo vivido De ciertas personas En la tierra Gente que sí pisó Esta tierra Humanos Humanos Como maestros ascendidos Exactamente Estos son los santos Lógicamente Todo se Todo se Como pasa con los años Se le ve Se le va Este Se le va Escribiendo algo Que sea más digerible A la banda Pero fueron gente Que sí vivió En esta tierra Ok Es como Bueno No, no, no No quiero insultar O sea No, no, no Por favor Hace una pregunta Bien tonta Pero Me suena Como que estos santos Están siendo representados De alguna manera En la serie de Lost Ok Porque Jacob Y el hombre de negro Pues eran unos niños Que Nacieron de una mujer Que estuvo varada En la isla Pero unos niños normales Ok Pero De alguna manera Al ser como que Los primeros En la isla En ese lugar No en la tierra En ese lugar Ajá Como que comprendieron Y entonces Se volvieron ascendidos Y entonces tenían control Como si fueran una deidad Ahí mismo Pero en algún punto Esto se vuelve Fueron humanos Ajá Sí Algo así, ¿no? Más o menos Sí, sí, sí Ok Estos sí fueron reyes ¿Reyes? ¿Hubo reyes? Hubo reyes Ok Y estuvieron cazados Y eran cazadores Algunos Uno era herrero O Gun era un herrero Pero tenía la ira Tan fuerte Ajá Que tuvo que bajar O Batalá Ponerle un manto En la cabeza Para que no estuviera La tierra Ahora sí Una deidad Ajá Haciendo Siendo como deidad Ajá Tú lo llevas Tú lo llevas a un contexto Que lógicamente Alguien escribió Ajá Dices, ok, está bonito Pero pudo haber sido Un herrero real Que armó un desmadre Y desmadró el pueblo Ajá Lógicamente Bajó el rey Y si este rey era bueno Le dio la oportunidad Pero recibió un castigo Ajá Que es trabajar 24 horas Por eso se dice Que muchos de los Hijos de Ogun Los hijos de Ogun Ajá Son Son taxistas Son médicos Son policías Trabajadores de amplio De amplio horario De amplio horario Efectivamente Ah Ok Alguna persona Con inteligencia Lo escribió todo esto Haciéndolo una historia Va Algún relatador Porque O sea Si lo vemos Nadie supo Cómo se hizo la Biblia Bueno, sí O sea, sí Pero ¿Quién se la dictó Para que fuera escrita? No ¿Quién Quién O sea El que la escuchó La tuvo que Romantizar Para hacerla entendible Para hacerla entendible De hecho hubo Tres eventos En los que se Reescribió la Biblia Muy importantes Ajá Justamente para Incluir Cosas que Porque querían hacerlo Monoteísta O sea, querían Que solamente Fuera un Dios Una sola religión Porque era más fácil Cobrar el diezmo Porque era la iglesia Estado Pero Cuando están construyendo Toda esta Esta creencia Por ejemplo Toman de Ra Toman de diferentes Culturas Y religiones Y las van armando Y en efecto Como los tiempos Eran distintos Y ya no querían Adorar al sol Entonces le tuvieron Que dar ciertas Características Para Aterrizarlo Y romantizarlo Y entonces ahora Tenía un cetro Con el sol Y luego ya Eso ya se olvidó Entonces nada más Era una cruz Y luego Eso ya no Pues bueno Ahora el hijo de Dios Estaba en la cruz Etcétera Etcétera No O sea Lógicamente Tiene una vertiente Muy diferente Pero se tuvo que Romantizar Claro Para que fuera entendible Claro Y por eso surge la duda De que son Pero entonces creo que Las respuestas más o menos A lo que me llama mucho La atención Y creo que a muchas personas El concepto De trascender Pero no trascender Como Retornar Trascender Hacia adelante Es decir En algún momento Puede ser Que nuestro espíritu Que siempre se mantiene El mismo Pero en esta vida Tridimensional Un día fuimos Un saltamontes Luego fuimos un molusco Luego fuimos un pez Luego fuimos un gato Luego fuimos un perro Delfín Vaca Mono Humano Y en humano A lo mejor vamos a repetir Diecisiete veces Porque vamos a tener que pasar Por el El mismo proceso De crecimiento Y entendimiento Para llegar El que no entendió El que ya fue un maestro ascendido El que a lo mejor Fue ese herrero En ese momento Y después con el tiempo Va repitiendo Va creciendo Ya no es un ser humano Como ya no Cuando fue un ser humano Ya no era un perro Como cuando era un perro Ya no era una planta Etcétera Y ya va trascendiendo A un punto En el que a lo mejor Ya ni siquiera Tiene un cuerpo físico Y ese espíritu Ya está lleno De conocimiento Trascendido Más allá Ya es una energía Ya es una deidad Ya es una deidad ¿No? Y pudiera haber muchas Y pudiera estar pendiente De muchas cosas No lo sabemos Porque somos humanos Gracias Todavía somos humanos Todavía no tenemos La capacidad De entendimiento total ¿Eso más o menos es? ¿Pudiera ser? Sí Yo lo siento Lo más lógico Digo Espero no Falta el respeto A nadie Soy epacheco Soy epacheco Soy como motáfora Súper fuerte Soy como motáfora Machín Va Pero también También este Quiero que la banda Siga un poquito El trip Y vean que De una manera También el romantizo Hizo algo entendible Para todos Va Bueno No siempre No siempre Ajá No siempre hay que hacerlo Hacerlo así Tan fuerte Porque la neta Somos muy atascados Para hablar Y si tú y yo Nos pusiéramos Perdón Nos pusiéramos a hablar Las cosas Sin tener esa censura Mediática De lo que sabemos Sí Esto no puede ser transmitido Pan y madre Sí exactamente Mira Yo Por eso digo que es Con respeto Gracias No No lo pregunto Ni propongo Por proponer Ni lo pregunto Por preguntar Lo que pasa es que A mí me gustan mucho Los fenómenos paranormales Entonces Imagínate Tú a lo mejor Porque llevas toda la vida En eso Pero imagínate Desde afuera Cuando De repente No profeso ninguna religión Que así es Pero me gusta Indagar Curiosear por ahí Tiene el conocimiento De varias cosas Investigar Y Ah sí Que mira que dicen Los santeros Que la magia Que los muertos Que montar el caballo Pues sí Todas las religiones Dicen un montón De cosas Que no pueden comprobar Pero fíjate Que ellos sí A ver Ah caray Eso me interesa muchísimo ¿Cómo va a ser Que tienen ese conocimiento Y no sabemos Fuera ¿Me entiendes? Fuera de la religión ¿Cómo es que nos Por ejemplo Explícanos Esto de montar Ok Hay muy poca gente Que en verdad Puede hacerlo Ajá Hay mucha gente Que en verdad Es una fantochería Sí Porque no es nada fácil Dejar tu cuerpo terrenal Darle espacio A que algo entre en ti Porque tú no sabes Que va a bajar Porque no son No son No son los santos Este cotorreadores De que ahorita va a bajar Yemayá Ahorita va a bajar Olocumbianza Ahorita va a bajar Changó en la tierra Va a estar Ajá Eso es una mentira Son Hay muy poca gente Que en verdad Puede montar Y aguantar la energía Que trae esa fuerza Claro Va Tú dejas tu cuerpo Terrenal Para tomar Un espacio En esa dimensión Aparte Si tú no tienes La capacidad Energética Y hasta emocional Ajá Para tú regresar A ese cuerpo Ese cuerpo queda vacío Y le ha pasado A mucha gente Que empiezan a ser diferentes Vivo pero diferente Ajá ¿Por qué? Porque tú no tuviste La fuerza O sea tú no estás capacitado Para dejar tu cuerpo Tu espíritu salga De tu cuerpo ¿Queda como en modo automático? Queda como en modo automático O alguien ya entró ahí Ok Ya Ya ese Ese ángel Que tú tenías adentro Ese Ese ser Ese Oscar Ese No sé Ese ro Que tú conociste De repente Te empezó a pedir Oye Oye se me antojan No sé Unos chocolates Con salsa verde Güey O sea Cosas que dices Güey ¿Qué pedo? Tú no eras así ¿Qué te crees Que tengo ganas De leer un libro Y bien machín? Pero la gente sabe Tengo ciencia No sé Atómica Quiero estudiar Todo lo de los átomos De la chingada Y quiero Dices Vato ¿Qué te pasó? Ayer 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 Que te estábamos echándose Una caguama Güey Ahora quieres ser Psicólogo Analítico Y ese pedo ¿Qué traes güey? La persona se da cuenta De que está en un cuerpo nuevo Viviendo una nueva Ya no está esa persona Ya no está ese No, no me refiero A que se fue Al que entró ¿Sabe que se ocupa De un cuerpo nuevo? O no No existe esa claridad No creo que exista esa claridad Pero lo hemos visto hasta en películas La esencia es la que cambia La esencia es la que cambia Que es lo que siempre fuiste tú No el conjunto de tus conocimientos Y de tus emociones terrenales Eso lo tiene el cuerpo Tú eres tú Tú eres tu esencia Exactamente Que es cuando dices Cuando alguien fallece Y dices Lo sentí ¿Lo viste? No, lo sentí Te habló Que no Que lo sentí Lo sentí exactamente Alguien se fue Algo se fue Algo se perdió Algo me vacío Algo siento vacío Algo pasó Y hay otra cosa ahí Eso es lo que pasa Exactamente es eso Se va la esencia Se va el ser Se va El yo era Él era así Ajá Y ha pasado Que gente empieza a cambiar Cuando empiezan a hacer Este tipo De que yo quiero hacer Un viaje astral Yo quiero hacer Un desprendimiento Yo quiero hacer una No sé Hay mil y un nombres Pero lo hace la persona Pedrito Juárez Que dice Hoy quiero estudiar esto Y hoy voy a hacer Este ritual Y ahí ponen Sus velitas Y Ay Hice un metapentagrama Vamos a hacer un finche Metapentagrama Para que se vea chido Nada más esta vaina Y Me voy a poner a meditar Adentro de esa madre Con velitas A ver que me pasa Porque yo siento Que así se ve más chido Que si se ve más chido Pero Si se ve con madre Híjole Y entonces Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Y ya Es de repente Me desperté Y si está la historia De que Y me desperté Y me siento diferente Sí Definitivamente sí Sí Claro que Va a ser todo diferente Vato Tu esencia Se fue al carajo Híjole A ver Pero entonces Aquí Tú has estado presente Cuando alguien Que sí lo sabe hacer Lo hace Sí Sí me ha tocado Con gente Satanista Conozco gente Que es adoradora Del diablo Como tal Y que prestan Su cuerpo Como caja Ajá A ciertas Entidades Cientos guerreros Ajá Ciertos guerreros Que están dentro De la demonología Ajá Sí los de abajo Ajá Sí Los que te enseñan Conocimiento Bueno y suena feo Lo decir los de abajo Pero está O sea hay como una Sí 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 Y cada uno de ellos Te enseñó un conocimiento Diferente Un arte diferente Sí 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 O sea cada uno de ellos Tiene Hay un organigrama Tal cual Sí 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 Es como una empresa Y está bien raro Está bien raro vato ¿Por qué? El diablo Ajá Solamente te da consejos Y es lo que ha dicho Que él te habla al oído Sí Él te habla al oído Él te aconseja Hacer fechorías Va Pero él no mata gente Él no mueve el mar Él no tiene la fuerza De hacer esto y aquello Achí ¿Quién es el dios bueno Y quién es el dios malo? Ay sí vas a tener Unos comentarios Tremendo Me van a tupir Bien sabroso Pero uno te aconseja Hacer las cosas Lógicamente Hay teoría Entre tanta metáfora Que hablan que es el mismo ser No creo Que el mismo ser En la tierra Es al que le conocemos como el diablo Ajá Y en ese lugar espiritual Es dios padre Que solamente puede bajar a la tierra Para ver si sus hijos Hacen acto erróneo De lo que él Él ha dicho que está bien Y él mal aconseja Para ver la respuesta de sus hijos Ver que en verdad Él está enseñando una palabra buena Es que suena bien maligno Eso Pues sí Se oye bien asqueroso O sea como la persona Que más le tenemos respeto Y a la cual le tenemos más miedo Y en el momento Que nos está llevando La chinita Es el primero Que le pedimos Ay diosito Sácame de este pedo Porque ahora sí me está llevando La chin Oye Es que cada vez me confundo más De verdad Ah A ver Te voy a rescatar de los comentarios Ah es verdad El este Yo creo Que por alguna extraña razón No es que no exista Dios Sino que De alguna manera Te lo he dicho que no existe No, no, no Pero de alguna manera Esta entidad El diablo Por eso no creo que sea lo mismo No te hace hacer No te hace No hace nada malo Te aconseja Yo dije que es una metáfora De los que han dicho De lo que he escuchado No, pero es verdad Es verdad Yo no estoy asegurando Para que no me vayan a pelotear Tan feo No, no, no Pero me parece que se Que impusieron unas reglas Como Como si Dios Específicamente Lo que Lo único que podría yo pensar Que es verdad De su existencia Es lo que se propone Como el libro abledrío Ok Porque Fíjate Dicen Es que Dios Aniquiló un montón de personas Literal A como que Todos Menos a los del arca Eso no pasó Eso no es cierto Es una mentira de la Biblia Bueno Es que Dios En este lugar Mató A no sé cuánto Es que nada de ahí pasó No Yo creo que Dios Nunca se ha comunicado Con un ser humano vivo Jamás No es que no los escuche Dije Comunicado Con un ser humano vivo Jamás se ha hecho presente aquí Justamente ahí De ahí proviene el libro abledrío Lo que propone la iglesia Me parece Que es Una mentira Y es incorrecto Dios No se comunica contigo Te deja caer Si tú quieres Y estas entidades Como el diablo Y otros Están por ahí Con una regla No te puedo empujar Pero te puedo atraer A donde te tropiezas Tú decides Son o no son su equipo ¿Por qué no viene Dios A salvarme? No Porque ese no es el juego Él no está jugando Contra el diablo Él está y punto Son o no son su equipo Pareciera Que está viendo Un partido de fútbol Y son jugadores de fútbol Sí Pareciera No está mal hermano No estoy diciendo que O sea No yo tampoco Pero digo Lógicamente Va a haber gente Que sí me tupa bien duro Y creo que a mí también Por lo que acabo de decir Sí yo sé carnal Pero la gente puede entender Que no estamos diciendo Nada malo No estoy diciendo Nada malo O sea Nos estamos preguntando Me estoy preguntando Porque ya analizando Todo lo que he vivido Ajá O todo lo que he aprendido Dices O sea No me puedo No me puedo no cuestionar Perdón No me puedo no cuestionar Claro Si yo he visto Mil y un cosas Y he conocido Tantas religiones No me puedo no cuestionar No me puedo no cuestionar carnal Claro Sería torpe Y eso neta Ponga Tómalo como consejo raza Cuestiónense Claro No a todos le digan que sí No a todos le digan que no Va Cuestiónense Porque muchas veces Cuestionándose Van a encontrar La verdadera respuesta A todo lo que nos pone en duda Güey Así es Entonces la neta No estamos diciendo Que sí o que no Simplemente estamos cuestionando Algo que todo mundo Lo ha hecho Y gente que es creyente De hueso colorado Y de la rodilla ensangretada Igual se ha cuestionado En algún momento Claro Si está haciendo las cosas Adecuadamente Sí Es que ese es el tema Si no lo estás haciendo bien Nadie te detuvo Porque sabe el paradigma De tienes que pensar De esta manera Sí o sí No puedes insultar La idea La memoria El conocimiento De este supuesto Dios Que dice El papá De mi papá De mi papá Que nunca debió haber tenido hijos Porque había celibato Pero es el papá De mi papá De mi papá Que dice esto Bueno A ver Vamos a regresar a la santería Porque de verdad Me gustó mucho Pero antes No acabaste De contar Que viste Con un Con alguien De satanista Satanista ¿Verdad? Sí Que hicieron esto De montar Pero era un caballero Estábamos en su casa ¿Tú sabes que él es satanista? Sí Es el hombre El hombre Ok Es hombre y es gay Ok Estábamos en su casa Nos juntábamos muchas veces ahí Desde el barrio Y teníamos cosas malas en la mesa ¿Malas? Ajá Ok Entiendo Tenemos cosas Juegos duros ahí Ajá Sabían que era un lugar fuerte Porque siempre había mucha gente Ok Y entre ellos había artistas Conocidos Me imagino No me voy a ponchar Pero hay artistas conocidos Entró la policía Y nos amagó a todos No manches Al lado de mí No sé Dos lugares al lado de mí Tiene un diablo Sentado como el pensador Siempre lo tiene ahí Es el de acá Ajá Pero es un diablo Ajá No es la persona esta desnuda Y acá Ajá Nunca le encontraron el rostro ¿Cómo que nunca le encontraron el rostro? La policía Se le paró enfrente Y nunca le encontró el rostro ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y él no veía lo que estábamos viendo nosotros A ver No entendí No entendí En su cabeza era alguien Él estaba viendo a alguien sentado ahí ¿Y era una estatua? Era una estatua ¿Y el policía veía a alguien ahí? ¿Y qué decía? Que no le veía la cara Que diera la cara Y por qué no contestaba Y esto y aquello ¿Hablaba como si fuera una persona? Él estaba viendo a alguien ahí sentado ¿Pero era una estatua grande? ¿De tamaño humano? Humanoide Y está en su sala Su casa es un marranero carnal Y él está ponchado en feria Ajá Él está ponchado Mi compa está ponchado en dinero A lo cabrón Ok Pero ese es su Ese es como que su Su castillito Y el policía Preguntaba, preguntaba, preguntaba Y no sabía quién era eso que estaba Que quién era Estaba ahí ¿Por qué no daba la cara? ¿Y por qué no le contestaba? Y lo señalaba ¿Y ustedes qué decían? Pero le tuvo miedo Le tuvo mucho miedo Él dio la orden De que salieran todos de esa casa Y se salieron todos Policías Incluyendo los No Ah, ¿só? ¿Los policías fueron? Y mi compa se cagaba de la risa Se cagaba de la risa ¿Qué les dijo? Se empezó a reír Se empezó a burlar Él me dijo Tú estás tranquilo Yo cuando quise pararme a responder Me dijo Tú cállate el hocico Pues me calla Sí señor Omite Nada más Responde lo que te están preguntando Cállate el hocico muerto Sí Oye Cállate el hocico Oye No mames Cállate el hocico Te estoy diciendo que te calles el hocico Ay bueno Está bien Ya se cagó Le tengo respeto Porque es mi amigo Y le tengo respeto y miedo Es de los pocos que te puedo decir Le tengo miedo a ese cabrón Ok De los pocos que te puedo decir Sí Le tengo Sí me metieron las chichas Con ese vato Pero Pero ahí no fue Lo de Lo de montar ¿Sí? Ahí estaba presente La persona Pero tú viste Cuando hicieron eso de montar Pero no A un ser humano No O sea Él podía hablar con él Y se cagaba la risa con él Y platicaba con él Enfrente de nosotros ¿Cómo que podía platicar con él? Sí Él cotorreaba con ese ser Con esa deidad Siempre Como si estuviera presente y viva Ajá Ajá Y es que él decía Ah bueno Es que es esto Ah bueno Tú vas a hacer esto Tienes que hacer esto ¿Eh? ¿Quieres este Quieres empezar a que tu música pegue machín? Haz esto hijo Por favor Tienes que hacer esto Ok ¿Te acuerdas de la señora que te dijo Ta 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 ta? Hazle caso Hay un contrato el día Ta 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 Hazlo Sí Pero es que ya le dije Y Bani Le hacen caso a lo que dice Y les va bien ¿Tú alguna vez le hiciste caso a algo que te dijera? Y Confía en ti Me dijo confía en ti Dice algún día te van a brindar la mano Confía en ti Verde bro Qué duro ir a preguntar algo Y que te respondan eso Confía en ti Dicen Siempre dices que no Siempre te da miedo Porque yo no quería agarrar un trabajo que no fuera cocina Yo no quería Dije no pues esto estudié Y dice mi cabeza que esto estudié Me dijo no De aquí para el real Di que sí Pero tú Y fue cuando empecé a trabajar en el Terro Blanquita Por una coincidencia que yo quería Todavía no eras entero No ¿Y empezaste a confiar en ti? Ajá Espérame Espérame Perdón Es que me Me gusta este tema Me gusta este tema Espérame Esta persona Que Que Está hablando directamente Ahí con la entidad Éramos de un equipo de trabajo con él Va Ok Y siempre nos salen bien las cosas ¿Sigues tú en contacto con esta persona? No sé si sigue vivo Ah Ok Tiene nueve años que no sé de él Porque son los que dueños que estuve aquí en Monterrey Y He perdido contacto ¿Por qué? Porque cambia de teléfono Y antes como estaba allá Pues yo sabía dónde estaba Y todo Yo podía verlo cuando quisiera Entonces cuando yo me Cuando yo vengo para acá Ajá Dije carnal Ya me voy Y lo fui y les pedí Te carnal Te amo Te quiero muchísimo Pero ya me tengo Voy a ir a jalar Sí Dice papi Que te vaya muy bien Sabes que te quiero papi Sí papito Nos vemos pronto Entonces Él cambia de número Y pues ya no Al igual me sigue viendo Eh Pero Él es muy hermético Muy hermético Muy 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 Entonces Yo te digo sinceramente No estoy vivo Si estoy bien Claro Que no me sacaría de onda Que estuviera Que o sea Que esté mal No creo ni de pedo No Pero que esté vivo Tampoco se me hace muy Porque él jugaba rudo Ok Ahora Eso fue Una vez tú le preguntaste algo Él con la entidad habló Y te dijo Casi nunca amalaba en mí Casi nunca Porque como somos amigos Desde hace muchos años Ajá Antes de que él estuviera En toda esta onda Ajá Ya éramos amigos Ajá Pero mucha raza Al darse cuenta Que es gay Como que patina en el fundillo ¿En serio? Ajá Y él como que sintió ofendido Pues sí Entonces dijo Ah pues ching Pues sí Pero a mí siempre fue mi compa Pues Fue mi compa Y la neta nunca cambió Y conocí a su nuevo Y toda la onda Entonces no me malvibró Claro Entonces un día Me dijo Oye si es que Me pasó esto Esto y esto Y esto Y estoy creyendo En esto Porque acabo de ver algo Acabo de ver camino Y yo digo Déjate de tus Ya no No empieces con tus Sube en contacto con él Seguimos cotorreando Salíamos hasta comer Y para mí Era mi compadre De toda la vida Ajá De repente Ya empezamos a ver Un crecimiento Muy fuerte O sea Muy fuerte De que éramos chavillos De acá De que Vamos a juntar Para comprarnos una pizza Entre todos Ajá Vámonos al Suntory A cenar Ajá Hubo un crecimiento Vámonos al Berín A cenar Te invito Y yo Va pues vámonos Nomás aguántame una semana Pues para juntar una feria Sí Dice no Vámonos ahorita Güey Ando de panza Y yo sé que el Suntory Son bien jalados De las greñas Y el Daruma también Me dijo Vámonos ahorita Llegué Y nos atendieron Darreyes Ay Dios Pásenle bienvenidos Como si nada Como si nada Alguna vez te contó Esta persona Cómo llegó a eso Sí Es una de sus parejas De joven Empezó a jalarlo Hacia este Sí Un señor ya más grande Como tú en tu momento Entraste a la santería Él en su momento Entró al satanismo Pero de la práctica De la creencia En la deidad La que responde La que responde Que respondiste a la segunda pregunta O sea Tú has O sea Has estado en algún momento En el que Puedas enterarte De que en verdad Te escucha y responde Ahí está la respuesta Porque esto Yo vi cuando le respondía Cosas que no tendría por qué saber Una persona Ni de pedo tenían que saber O sea Los contratos No tenía por qué saber Porque Él iba solo Era el único lugar Donde no podía entrar Con escoltas Y no podía traer a managers Era él como persona Y eso lo tenían prohibidísimo Todos Si a él Él llegaba Con otra persona No les voy a hablar Y les dijo De mi parte Te aseguro Que no me volvías a encontrar Qué heavy Y fue La gente lo respetó mucho Mucho De que iban y sentaban ahí Está brutal Está brutal Oye Quisiera que Regresáramos otra vez A la santería Es que de verdad Yo me voy Por todos lados Lo sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a pasar eso Pero tenemos que regresar Al tema de la santería Porque no quiero que la gente Se nos pierda Tú Llegas Volvemos a los 17 años Me parece Y dices Yo por aquí Voy a entrar a la santería Por decisión propia Por todo lo que habías vivido Por todo lo que habías visto Y dices Voy a entrar a esto Vamos a este punto ¿Te parece? Empiezo como el ello Pero espérame Dame un segundito Dame un segundito Dame un segundito Tienes 17 años Y Con esta Persona La segunda Decides entrar A A la santería Ajá ¿Cómo es ese proceso? Eh A él lo conozco Por mi tía Lidia Ajá Se hizo pareja de él Entonces cuando estaba Cambiándose de casa Se cambió la casa De una De mi tía Esther Ajá Una casa que era un kinder Una casa muy grande Muy bonita Entonces Tenían Cuatro Como cuatro cuartos Cinco Como cinco Como cuatro cuartos Arriba Más un cuarto afuera De la casa En el cuarto Que está fuera de la casa Es donde pone El altar de muerto Ajá Y adentro de la casa Van los santos Ok Va Porque es En religión es igual El legún El muerto La prenda Va fuera de la casa Ok Que es la que cuida todo Ajá O normalmente están Ahí en Cuba Están en los solares Y el santo va dentro de la casa Si nos vamos a la regla En la santería Ajá Entonces él me dijo Se puede hacer esto Ta 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 Pero tienes que hacer esto Yo te ayudo a mover esto Porque me interesó Ajá Y me dijo Mira papo Tú no puedes hacer esto Y así Así Ah está bien Cuando yo le digo Que quiero Que quiero estar dentro de Ajá Me dice Tú eres malo Dice a ti No te voy a hacer las cosas No sé si lo quiso decir Literal O que no era mi momento Puede ser Ajá Pero yo sabía Que estaba metido en peditos Yo sabía de antemano Entonces dije Bueno Dejé atrás eso Y de ahí empecé Un tiempo de De tranquilidad O sea como que De estarme ya mejor Más quieto Porque me mandó a hacer Un baño O sea puedo estar dentro Pero no como yo quería estar Yo quería estar En el punto de él Ajá Y él me dijo No Tú te vas a hacer primero esto Y me hizo Me mandó a hacer un este Un humiero Después este De lumiero Hicimos ahí unos baños Cosas muy 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 relajadas Ajá Todavía no estaba involucrado Este Ciertas cosas Que están fuera de lo Común Ajá Dentro de la religión No había Animalitos todavía Ajá Porque ahorita vamos a llegar a eso Porque está la parte donde Se le quita la vida A los animales Ajá Y a veces son animales grandes ¿Verdad? Sí Ok pero entonces tú así entras Y empezaste como que a limpiar Todo esto A depurar todo lo que me estaba Lo que me estaba afectando Para yo no poderme encaminar bien Ok Y llegó un momento En el que ya podías O sea te dijeron Ahora sí O tú estabas preguntando Seguí buscando Y ellos se pelean Ajá Ellos se pelean Y él se va con Se va Ajá Y mi tía Lidia pues Se agarra su camino Entonces me quedo otra vez En el limbo Ajá En el aeropuerto Un haitiano me regala un Hilde ¿Qué es un Hilde? La pulsera que te decía Ah ok Y yo me la pongo erróneamente En una mano que no iba Ajá Pero yo no sabía Ajá Estás de acuerdo que yo no estaba En el conocimiento Para saber las cosas Claro Entonces me la pongo En la mano derecha Y me dijo Cuídate mucho papo Y lo poquito que le podía entender Ajá Y me dijo que es para que me cuidara Para que me cuidara Y eso por un servicio Que yo le hice a la gente Que iba con él Ok Después de ahí Entro a trabajar al hotel NH Ajá Centro histórico Y en el desayuno Yo me encargaba De los desayunos Marcelo Bueno que me enteró su nombre Después de Ajá Pide que yo lo atienda Ajá O sea literal Él pidió que yo lo atendiera Una persona te vio Ajá Y dijo Él quiero que me atienda Ajá No Él es cocinero Él quiero que me atienda Ajá Y él traía como que Fuerza en ese hotel Ajá Por Él tiene una agencia de viajes Marcelo Zuleta Company En ese tiempo Y este Dice yo quiero que me atienda él Y pues lógicamente Hay gente que se le consiente Claro En muchos hoteles Y me dijo Pues bueno tú atiendelos Y yo chef Pero yo tengo mucho trabajo Dice no Si es importante Que tú lo atiendas Llego Me saluda Este El señor Marcelo Salam aleikum Y yo así de que Chido Y me dice ¿Por qué tienes eso en la mano? Pues porque sí Y yo de todo me prendía O sea yo me prendía en corto Entonces cuando me acerco bien Le veo los collares Y dije A chinga Dije Ay güey Este güey Si le apesta más Porque trae como Siete o ocho collares O sea Este güey si sabe Y yo No pues me la regalaron Me la regaló un compa Pero pues qué O sea ¿Cuál es el pedo? Ok Y me empieza a pedorear Enfrente de todos Y después me dijo Voy a regresar por ti En un año Regreso por ti Para que tengas Todas tus cosas listas Porque nos vamos a ir a Cuba Después de un pedorreadón De treinta o cuarenta minutos No creas que fue así de volada El chef nunca salió a decirme nada Nadie Nadie Y no creas Tú sabes que voz tienen güey Sí O sea No es una voz Tranquila Pasiva No es una voz De perro Cagadón Que me puso Y primero sí me cagué Después bajaron Bajó la intensidad Y toda la banda Así fue con Ah bueno Ya no la van a pedorear Tan feo Y todos se sentaron a desayunar Me acuerdo mucho Porque era La semana De los países Nativos De todo el mundo Y tuve gente de Brasil Tuve gente De la selva de Brasil Había una Una mujer de África Igual muy alta De eso sí me acuerdo Muy alta Y tenía una sola rasta De todo el cabello Guau O sea era un churrote De este tamaño Ajá Ella nada más tomaba Agua de coco Era muy delgada Ajá Muy delgada Su alimentación era esa Teníamos gente De Brasil De África Eh Gente de México Ok De ahí de este Pero de los pueblos originarios De los pueblos originarios Ajá Teníamos gente también De Xochimilco Ajá Xochimilca Y quién ¿Quién los había reunido? Eh La Secretaría de Turismo Ah ok O sea era un evento Muy grande Ajá Era un evento muy grande Ok Y ese hotel Tenía la cavidad Para ese tipo de grupo Ok Y como que la especificación Para ellos Ajá Aprendiendo de todo Con ellos Conocí el candomblé Conocí el macumba Que son De la misma vertiente Pero con diferentes deidades Ajá Algunas Hay unos que tienen el mismo nombre Lógicamente cambia el nombre Por Por país Por etnia Ajá Entendí Entendí que Conocí muchas deidades del candomblé Ajá Que si están Hay Hay como cuatro deidades Que son Sus facciones son demónicas O sea tienen cuernos Y cola Ok Entre ellos hay una mujer Ajá Como Lilith Ajá Pero En el candomblé Ok Un demonio mujer Que neta Normalmente se habla de diosas Yemayá O Chun ¿Va? Pero La reina del amor La reina del río O sea O sea como mujeres bellas O sea las gitanitas O las Sí O sea se va a ir feo Pero las negras hermosas Que tenemos Vistas en la En la religión Sí Y neta No digo la palabra Pues en malo O sea Las Las hermosas Güey Eran hermosas Y es que si las representaban ¿No? Eran hermosísimas Eran reinas La diosa del mar Y de las aguas Y eran súper O sea se va a oír peor aún Eran sexosas Pero eran así Güey Eran así Así enamoraron A un rey ¿Va? Entonces En el candomblé Tú ves a una mujer De Con cuernos Roja O sea Que dices Ay cabrón Pero no la veían Como algo malo No No la ven como algo malo No es algo malo Es una deidad buena Ajá Todas son deidades buenas Pero esta si estaba Como que Más acercada A la imagen del demonio ¿Y qué es lo que? Papá Baron Santi En el vudú nigeriano También es una deidad Que está muy fuerte Ajá Y está Él es el dueño del panteón No de la puerta Como ya Papá Baron Santi Está dentro del panteón Ajá Y él es el dueño Del campo santo La gente que trabaja El vudú nigeriano El vudú haitiano Puf Es una gente Muy pesada Que tienen el conocimiento Del uso de ciertas Plantas Y de ciertos animales Para poder mantener A la gente dominada Por mucho tiempo A lo que se le conoce Como zombificación Sí Incluso después de la muerte Después de la muerte Los atraen Y los retienen Pero es Un químico Que ocupaban Entre ellos Estaban en los En los plantillos de arroz Ajá Y una persona Que regresó De la muerte zombi A la vida real Cuando se le hace El análisis clínico Estuvo sometida Al veneno De la rama De la selva de fuego Por mucho tiempo Lo cual estaba Completamente deshaciendo Su hígado Rillones intestinos Pero este veneno Lo mantenía En un estado Completamente dominable Y está La historia Está en youtube O sea Sí hay un montón De hecho tenemos Nosotros un capítulo De zombificación Y donde lo regresan De esa De esa De ese De ese lugar De ese lugar O sea de ese mundo Y literalmente Su cuerpo Se estaba putrefactando ¿Por qué? Porque no comían ¿Por qué? Porque los mandaban A c***ar a gente Era gente Que estaba completamente En un estado De shock Y lo hacían Acercarse a cierta Persona Para que acabaran Con su vida Lógicamente Tú no estás Al cien por ciento Porque tienes Un sistema Completamente dañado Puedes trabajar Con esa persona Para hacer Cosas horripilantes Como que El canibalismo Va Lógicamente Todo se lleva A la pantalla Y se magnifica Demasiado Sí Igual las brujas Carnal Va También se ha cambiado Muchos Ah Pero Por supuesto ¿Por qué las bolas De fuego? ¿Por qué decían Que volaban? ¿Por qué? Bueno Ok Explicaciones Lógicas A lo que pasaba Cuando se hacían Los cabildos Se hacía La La llama O la llamarada La fogata Donde se hacía El cabildo de brujas Va Los aquelarres Los aquelarres Perdón Perdón El aquelarre Disculpen Esta Subirse En una escoba Normalmente Estas mujeres No usaban Ropa interior Y la escoba Tenía Ciertos Químicos Que entraban Por sus Partes Íntimas Y lo cual Los ponía En un estado Que sentían Que volaban Por eso Las mujeres Las brujas Volaban en escobas De ahí Viene el mito De las bolas De fuego Al momento Este es el Algunos Va O sea Si Esto suma Otras cosas Esto suma Otras cosas Ok El momento De estar En ese Éxtasis Una de ellas Prende en fuego Por traer un vestido Largo Puff Y sale corriendo Una bola De fuego La realidad Es que era una mujer Que estaba siendo incendiada Pero ella estaba En un estado Completamente De viaje astral Por el químico Que tenía introducido Por sus partes Se prende en fuego Y de ahí Se vino Una creencia Muy fuerte De que las brujas Eran bolas De fuego Y esto es Neta Esto si Pasó Pero lógicamente Hay cosas Que Están bien Cabronas Y no son Explicables El dinero Dinero enterrado Gente que decía En mi casa Si hay dinero enterrado Y se ve Un fuego Y se ve un fuego El fuego fato Pero si no es para ti Te va a pasar algo Híjole Pero si si hay dinero Déjame ir a rascarle Y van a rascarle Con la mano Lógicamente Son metales Que estuvieron En la intemperie Por muchos años Y están encerrados En tierra Se provocan gases Al momento De que están picándole Que están rascándole Todos los aromas Hacían que la persona Muriera muy pronto Cuando hacían El madrazo Con un pico Con una pala Explotaba Por los gases tóxicos Que había soltado El material Del que estaba Hecho la moneda Y provocaba Una explosión La conjunción De los gases Que salían De la tierra Con la oxigenación Provocaba llamaradas Y soy una persona Que me gusta Lo paranormal Pero entiendo La cienciología O sea Hay cosas Que son lógicas De cierta manera Hay cosas Que no se entienden Es que hay cosas Que me parece Que la realidad Es demasiado frágil Como para poder Someterla A Digamos A lo más recurrente Que es cierto Eso es una explicación Y por supuesto Que es una explicación Sin embargo Hay algunos temas Que son Más Complejos Y que no han sido Explicados Por ejemplo Las bolas de fuego Conozco personas Que me han narrado Así Pero me dicen Te lo juro Te lo juro Porque además No es algo Que vi una vez Por ahí Es algo que pasa Ciertas temporadas No que pasó En mi familia Ok O sea Personas que Por ejemplo Hay una historia Que se vuelve muy famosa Que contamos aquí En el podcast No las mandaron Por correo O sea Yo sé Quienes son esas personas Tanto de nahualismo Como de Bolas de fuego De brujas Y el bisabuelo Se había casado Con una mujer Muy 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 hermosa Pero en aquel entonces En el pueblo En el que estaban Él tenía que salir Mucho tiempo Y este Y regresaba Con dinero ¿No? O sea Tal cual Se iba en su caballo Hacia sus negocios Se regresaba Él era Mucho mayor Y la Esta mujer Que no era la bisabuelo Original Sino que es con la que Se casó después Muy muy joven Como un camionero Muy muy joven Muy muy joven Y este Y la gente veía Que cuando se iba Llegaba la suegra O sea la mamá De esta muchacha Hacían algo Dentro de la casa Y después veían Las bolas de fuego Que andaban por ahí Entonces la gente decía Que eran brujas Y que lo tenían Embrujado al señor Obviamente Pues él no se creía Esas patrañas Y tonterías Y la gente Ve lo que quiere ver Y piensa lo que quiere pensar Pero un día Se dio cuenta De que si en efecto O sea Estaba haciendo Esta mujer cosas Le estaba haciendo Brujería a él Y decía como ¿Por qué no? O sea si Yo te quiero Voy trabajo Te traigo el dinero Y lo disfrutas tú O sea como ¿Por qué me estás haciendo brujería? Y se fue enterando De otras cosas Porque Pues estaba con él Por dinero Pero pues tenía por ahí Que veras con otra persona Entonces un día Este cuate Entra en cólera Y le dice A un chalán Que tenía Ahí en En sus terrenos Le dice Oye Fíjate Voy a hacer lo siguiente Tú Estate al pendiente Yo voy a decirle Ya me voy Voy a preparar mis cosas Mis viajes son de Tres semanas Tres meses Etcétera Me voy a ir Lejos 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 Y luego voy a regresar Y la voy a agarrar en el acto A ver si es cierto que es bruja La méndiga Y pues eso hizo El cuate estuvo vigilando Se fue Se regresó Y le dijo Ya se fueron así como bolas de fuego ¿Cómo se van a convertir en bolas de fuego? Le dijo Pues yo vi Y no es la primera vez que lo veo Se desnudan Prenden un fuego Hacen Bailan Cantan Su suegra y su esposa Y después Así con el machete Se cortan brazos y piernas Como si fueran Suaves Como si no hubiese hueso O sea todo así como que hay un Hoyo Donde tiran Los miembros Y luego El cuerpo Se convierte en fuego Y se va Y le dice ¿Dónde están esos brazos y esas piernas? Ahí Entonces él fue Y encuentra los brazos y piernas De su suegra Y de su esposa Traen un costal Traen el costal Meten los brazos y las piernas Lo cierran Y lo ponen a otro lugar Y las bolas de fuego regresaban Pero no podían acceder a sus piernas y sus brazos Entonces Al darse cuenta de que eran brujas Quema Los brazos y las piernas Y en el pueblo Hasta la fecha Están los avistamientos de bolas de fuego Que dicen que son brujas ¿Me entiendes? Pero Proviene de esa la historia Obviamente la cuestión es esta Dice Ya sabes cómo son las historias en familia El bisabuelo Se lo cuenta a sus hijos Sus hijos El teléfono es compuesto Así es Pero como que la historia nunca cambió O sea siempre fue la misma Y es eso Dice ahora ¿Tú puedes creer o no creer en eso? Y yo dije Ok ¿Sabes qué es lo más raro? Mi abuelo Déjame Déjame Te tengo un cuestionamiento Dime Dime Lo único Que así te digo Es difícil Vato O sea Darme en la madre solo Ajá En primera atinarle No dar un madrazo en el hocico Ajá La basura Aquí pasa Sí, sí, sí No checarla porque hace un calor No, no, no Entonces Darte Darte uno Para llegar aquí Mutilarte Es muy difícil Las piernas Los gruesos son Fuertísimos De acuerdo Pero se puede Pon tú que Pon tú que se pueda Con la fuerza suficiente Y con Puedes Así es Cámara Sí No sé si fue de tabiquito Si nada más fue a la rodilla No sé No, no, te entiendo Te entiendo Te entiendo Pero ¿Cómo te quitas el último miembro? Exactamente O sea no es No, no se puede O sea cuesta un ¿Te contesto? Sí, por favor Porque necesito Necesito Por eso me encantan Estos fenómenos Ok Es la parte más difícil De Literal De esto Porque es donde Se puede formar Fácilmente La negativa La ridiculización Y es cierto Tú no puedes cortarte Las piernas Y los brazos Así Para empezar Porque como De hecho Futurama tiene un chiste Perfecto de eso Cuando Bender se desarma Y luego se arma Pero solamente ves el brazo Y al final Abren la toma Y este brazo Está poniendo al otro Pero ¿Quién puso el primer brazo? Cuando está desarmado Al revés Entonces Chécate esto Personas que han visto esto Y en mi familia Mi abuelo Me contó algo similar Vio a una persona Que se cortó Los dos brazos Y las dos piernas Y después se convirtió En un animal Lo vio Cuando estaba joven A los 17 años Y le hice la misma pregunta ¿Cómo te puedes cortar El último brazo? Y me dice Ojo Ojo con eso Y es lo que Lo que siempre comentan No estás hablando De un acto De la realidad ¿Me entiendes? El separarse Los brazos Y las piernas Podría o no Haber un Un elemento Como un cuchillo O un machete Como lo que vio mi abuelo O en este caso De estas personas ¿Cierto? Cuando cortas Es como si La realidad se afectara Con el deseo De lo que vas a hacer Ok Se construye Como puede ser un toque Y Ajá Y el último brazo Se cae solo Aunque suene raro ¿Me entiendes? No era necesario Es Es súper raro Fíjate No estoy defendiendo Que sea así Lo que estoy diciendo Es que Esos fenómenos Son tan extraños Demasiado Que caen En la irrealidad ¿Sabes cómo se llama El primer capítulo Del podcast? La irrealidad De los fenómenos Paranormales Ok Porque me parece Que todos A menos que hayas vivido Un evento paranormal Así de primera mano La explicación Nunca va a concordar Con la realidad Nunca Estás hablando De otra cosa Entonces El efecto De lo que Yo pienso esto O sea No era un desmembramiento Sangriento Simplemente Era un Sí O sea Como si fueras Un Giajo O un Gidaya Que se le quitan las piezas O sea Es Me toco Pum Me toco Pum Me toco O sea Es simplemente tocar Con el hecho de tocar Con S en VL Con S en VL en Bobo Es que ya lo estás Ya lo estás pensado Otra vez como En la realidad En la realidad Sí lógicamente Pero no No puedes medirlo De esa manera Te lo juro Mira Yo sé que es bien difícil Porque yo desprenderme Del pensamiento racional Me cuesta mucho trabajo Solamente te estoy contando Lo que Lo que cuentan Incluyendo a mi abuelo Pero 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 Aquí está la cuestión Que me parece más importante Fíjate esto Chaneques Que se roban niños Chimón Duendes Que tratan de hacer A niños duendes Sí ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí Que se roban zapatos Sí Ajá Que se roban niños Que desaparecen ante la vista Que pueden cargar Tú lo dijiste Una caja Tú lo dijiste Lo de la caja que pesaba Como cinco kilos Y simplemente la movió ¿Cómo es posible Que una entidad Que no tiene Materia Pueda mover algo Que pesa Que pesa No tiene sentido ¿Me entiendes? Es como que la regla De la realidad No se aplica Pero yo creo que es otra cosa Fíjate Yo creo que es otra cosa Ojo con esto A ver si me entiendes Los fenómenos paranormales Los interpretamos Con lo que conocemos Con nuestros sentidos No es eso Lo que está pasando Ok, te entiendo Lógicamente Es como la realidad Es como Como lo que dicen De la Matrix Que al igual No somos Lo que nosotros Creemos ser Sino como nos han Construido Al base de los años O sea Tú y yo nos vemos Yo te veo con un chaleco negro Y una playera blanca Piel blanca Y así Y al igual Lo que Lo que en verdad Estamos viendo Son dos masas amorfas Bueno, yo sí lo soy Yo sí lo soy Pero son dos masas amorfas Haciendo Blu, 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 blu O sea ¿Va? En una Matrix Eso es lo que en realidad Está pasando Ajá Y sin en cambio Mis ojos Que han construido Ya una persona Es lo que ven Exactamente A mí me dijeron Eso es un chaleco Eso es una playera Eso es un cabrón Y también Y también quiero ser bien honesto En lo siguiente Esa es la pregunta Más difícil Que me han hecho En el podcast Porque me veo En la necesidad De Al narrar Estas historias Y creerlas Tratar de dar Una explicación De algo que yo no viví Lo cual es Súper Súper complejo Súper complejo Es bastante difícil Cómo defender un punto En el cual tú nunca has estado Ni siquiera participé O sea No estuve ni cerca No estaba vivo Cuando esas cosas pasaron Tú ni siquiera estabas En el hotel de tu papá Así es Así es Ni siquiera existías Todavía Ni siquiera existía Pero de alguna manera Creo En las historias Y es lo que le digo a la gente Ok Esa es la historia Pero ¿Qué fue lo que realmente pasó? No sabemos Entonces Se repite tantas veces La misma historia Que podemos pensar Que hay ciertos elementos De realidad Que hacen que se repita la historia Aunque la historia La está narrando Quien la vivió Y después quien la escuchó Y después quien la escuchó De quien la escuchó Es que es la Biblia Sí Exacto Exacto Sabemos que eso no pasó Y que eso tampoco pasó Pero eso no determina Que Dios no exista Ajá Exacto Bueno Exacto Vámonos más Vas para acá Para México hermano Ajá A ver ¿Quién es la llorona? ¡Uy! Hay dos historias fuertes 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 Eso Ok Yo tengo una idea Pero es totalmente distinta Bueno Hay una historia Que tiene que ver Con los españoles Y era como Como la La cuatier Sí Gracias ¿Le puedes contar? Ok No la quiero cajetear Ella llora por sus hijos Que habían sido Los mexicas Los mexicas Que habían sido Derrotados en batalla Ella lloraba por sus hijos A los cuales Le lamentaba Que nos hubieran lastimado Ella lloraba por sus hijos Un yokai Una maldición De un evento trágico Exactamente Se crea una entidad Se crea una entidad De un evento trágico Ajá Va Después viene la historia De la mujer Que se enamora De un español Ajá Y al verse Que este Ojaldra se fue Pero al ver Que se va Ella en su desesperación Y tristeza Ahoga a sus hijos Ajá Esa es la historia Y es otro evento trágico Y es otro evento Y no es dolor Y se crea otra entidad Va Ajá ¿Por qué la misma entidad Se ha padecido En todo el mundo? A ver Aquí Ahí O voy a A otro evento Donde yo no tengo Una explicación Yo en este momento Soy Lo que siempre No he sido ¿Me entiendes? Ajá ¿Por qué? Porque yo soy el cuestionado Yo cuento su historia No, pero me encanta Que estés platicando ¿Sabes por qué? Ahora yo estoy cuestionando A la persona Y es buenísimo Es buenísimo ¿Sabes por qué? Porque en el caso de la Llorona Y me da mucha pena Cuando tenía ocho años La escuché Ok Y me dio tanto miedo Porque se acercó Tanto, tanto, tanto A la casita de campaña En la que estábamos Tanto Que me oriné Ok Del miedo Del miedo Y me quedé dormido O sea, no sé en qué momento Me quedé dormido Del llanto Del terror O sea, creo que mi energía Se fue O sea, de tanto Eso es natural Del miedo te puedes desmayar O sea, de llorar El llanto es tan cansado Como la risa Sí Que la risa te puede causar Un desmayo Sí El llanto llega a pasar lo mismo Que es tan cansado Que te roba tanto la energía Y físicamente Que de repente Quedas Como hay bebés Que se pueden a llorar Y déjalo Y de repente se duerme Porque ya se cansó de llorar Pues sí Descansado Pero imagínate Tú tienes un susto Y un sentimiento Sí Sentimiento de miedo Muerte De muerte O sea, tienes un miedo Cabrón Que ha provocado Que tu esfínter Ya no aguante la vara Sí Está provocando Un miedo tan cabrón Que tú no piensas Más que no moverte Para que no te vaya a pasar nada Y como en ese momento No traes tu cobija A San Marcos No hay nada Que te defienda Sabes Porque si tú te duermes En tu cama Y tienes una San Marcos No hay pinche monstruo Que te agarre Mira Pregúntale a cualquiera No me da vergüenza El que me haya orinado No, no Lo que me da vergüenza Es Te lo juro Decir que escuché la llorona Porque Es que suena bien Como lo de Los que se cortan Los brazos Se convierte en un animal Una bola de fuego Son igual de raro Y Adulto Fui a hacer una exploración Con un amigo Y con Con MAURG1 Que es un grabar contenido El de los chismes Y este Y ahí está Está grabado Estábamos Podridos de miedo Tres adultos Que uno se dedica A la exploración urbana Pálidos Porque estábamos Escuchando Bro A la llorona Y es Es como de Güey No se salió a grabar No lo grabamos Lo tenemos grabado En tres cámaras Ok El audio Ajá Pero Pero no salieron Estábamos en un lugar En el estado de México Ajá Y es una de las cosas Que ya por ahí lo conté Y te voy a decir Yo creo Que es una entidad De eventos trágicos No Una sola O sea Ese evento trágico Se puede pasar Se puede replicar Varias veces En el lugar en el que estábamos Antes de entrar Nos Llegó la policía Y así como que Que onda Que nos queda No más estamos acá viendo Y nos dijo No se meta Y así ya Como que empezamos a hablar En serio Los policías Y nosotros Nos dijeron Tengan mucho cuidado Porque en ese lugar Al que ustedes quieren entrar No Solo estamos viendo Pero si queremos Entrar a la venta Dieron miren En ese lugar Nunca pasó nada malo Simplemente se abandonó Y etcétera Nunca pasó nada malo Pero Después de que se abandonó Han pasado cosas muy malas Y nosotros así Fantasmas No No Hay gente que Aquí tenemos un problema Con el desvivimiento De mujeres Entonces lo que hacen Es que Van y las tiran Allá adentro Hay personas Que han entrado Y luego han tenido Que pedir ayuda A la policía Porque ya se desmayaron Porque vieron algo Porque literalmente Había un cuerpo Etcétera Entonces no se metan Porque Si seguramente Van a ver algo O pueden encontrar Ser lo peor Pero va a ser algo real O sea algo real Algo real Y de un momento trágico Algo puede quedar ahí Y algo horrible Además Y me han tocado Que tiene que ver con mujeres Y pues ahí vamos Y nos metimos Y de hecho Les pedimos Que si nos podían cuidar Se paró la patrulla Bueno Este Que no quiero decir exactamente La unidad Se paró Dijeron Aquí vamos a estar ¿No? Cualquier cosa Y se acostaron a dormir Como una pestañita De 20 minutos Media hora En lo que nosotros entrábamos Y salimos Asustadísimos Y los policías Nos vieron Y dijeron Se los dije Se los dije Los despertamos Y fue así Desde que nos vieron Se los dije Se los dije No de verdad Váyanse ya Váyanse ya Nos fuimos en silencio Al coche Y lo primero que le dije yo A Mau Le dije Bro Necesito Un refresco Con azúcar Me siento Te bajó Te bajó La pálida Macizo Horrible ¿Sabes por qué? Como que regresé A mi niño Cuando escuchó A la llorona Que no decía A mis hijos Solamente lloraba Y gritaba Horrible Una voz de mujer Y lo mismo Que se escucha No es un llanto No es un llanto Horrible Es un grito Horrible Horrible Desgarrador Horrible Y te digo porque Lo conozco Pues ahí está Porque no es el A mis hijos Que todos Es un grito Un grito desgarrador De dolor De dolor Y es Están lastimando a alguien En este momento Así es Y el pedo es que Se acerca a tus orejas Sí Cada vez más Sí Exacto Aunque nunca lo ves Porque yo si salía A buscarla Hijo de mi El grito seguía en mi cabeza El grito seguía agavado Yo al igual lo escuché una vez Pero ese grito Yo lo tenía en la cabeza Buscándolo Y yo lo oía cada vez más cerca Y era más agudo Y más O sea Más me daba Más me daba curiosidad Emprendía mi Mi búsqueda más pesada Pero yo cada vez La sentía aquí Ya estaba aquí Ya estaba aquí Gritándome Y era así Ensordecedor El grito tan agudo Y tan dolor O sea Era de dolor De un desgarre De que algo le están haciendo En ese momento Y ahora yo te pregunto Lo siguiente ¿Cómo puede una entidad Sin pulmones gritar? No tengo La más remota idea De la misma manera Que se puede cortar Un brazo Sin brazo Exploraciones urbanas Tocaste ese punto En este momento A ver Banda No lo hagan Si no tienen la seguridad De donde van a ir Neta Es muy arriesgado Por los vivos Sobre todo Exactamente A mí me tocó De las dos Te la cuento Venga Mi canal se llama Camino a la oscuridad Ok Lo dejé de hacer ¿Por qué? Porque ya fuimos Amedrentados fuertemente Y aquí es peligroso Ya fuimos golpeados Y ya fuimos amedrentados Va La gente sabe La que me conoce Sabe que ese programa Duró poco Grabé alrededor de 15 16 capítulos En los cuales Puse en riesgo A mis compañeros Y a mí Me dicen Ok Aquí en un municipio Cerca de De Monterrey Hay uno que le dicen La casa de las brujas Ajá O la casa de los gritos Ok Amo güey Amo ver qué pedo Pues para nada No tenemos nada Y ahí vamos De pinches metichas Llegamos hasta la zona Donde ya no hay pavimento Y le digo a un vecino Jefe ¿Me da chance De dejar mi carrito aquí? Me dijeron Que aquí cerca Está la casa La casa de los gritos Dice si está más Para allá atrás Tienes que meterte A la brecha Dice pero ¿Para qué vas a ir? Ah es que soy Creador de contenido Y da 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 O sea tú te avientas El choro más pesado Para que te cuiden O que digan Bueno por lo menos Este puñeta sabe Que ando aquí Ajá Me dijo Nada más Pues tengan mucho cuidado Y Porque la neta No está padre Ir Pa Entonces agarro Y ahí voy con el equipo De jale Y vamos con nuestras camaritas Veo acá De que Ay a ver qué pedo Y sí Pasé por dos quintas Muy grandes Vigiladas Con cámaras Y toda la onda Cercadas Y todo este pedo Y llegamos a un tirado libre A un campo libre De repente Veo la casa de los gritos Veo la casa de los gritos Toda grafitada Echa cagada Sin cristales Pero está Al centro Si está toda la grama alta Todo el pasto alto Y exactamente Donde está la casa de los gritos No hay pasto Ok Dices ok Ahí no crece el pasto No Está parejito ¿Por qué? No sé Nos vamos a meter Aquí vamos a empezar el business Aquí vamos a grabar Va Listo Sí Pum Porque grabé parte El recorrido Pero no todo Porque no me gusta Poncharme Y decirle a la gente Estoy aquí en este momento Esta es la dirección Porque la gente Es de que Amos güey Ya viste el video Amos Sí No güey Si yo me estoy arriesgando Ya no lo hagas güey Es para que no vayan ustedes No vayas güey No vayas güey No está chido En cuanto En cuanto meto la cámara A la casa Ajá Hay dos personas Con juguetes largos Acostados en la entrada Entonces gracias a que estaban completamente dormidos No nos escucharon Yo entro con la cámara O sea Los huevos al cerebro En corto Y es Vámonos Ya Vámonos Ya Y me dice mi compadre Me dice ¿Qué pedo muerto? No haga ruido Güey No haga ruido Y agarra Javi Se da cuenta De lo que está pasando Y apaga las luces Y sale Hecho a la madre Y le digo Carnal De aquí Hasta donde tope Y no se paren güey No se paren El pedo es que estábamos Como a media hora del carro güey No No manches Entonces le digo Si ven movimiento Motos Si ven este Oigan caballos Algo Piénse al suelo Enlódense Encuérense Y escóndanse Neta Nada que los haga Delatar O sea Porque era una oscuridad muy fuerte Entonces Nada que delote No te colores O sea En lo más oscuro Si hay agua Porque estábamos sobre dos brechitas Dos pasitos de agua Si oyen una moto O un carro O algo por el estilo Y les digo A un caballo Aviéntense al lodo güey Escóndanse O sea Que no nos No nos vean los colores Porque algunos de los colores Se reflejaban Entonces neta Yo no quería Dije Avienten todo a la chingada Y escóndanse donde puedan Porque La acabamos de cagar La acabamos de cagar Se despiertan esos vatos En los que estábamos Lógicamente A los tres que íbamos Nos iban a ponchar en corto En corto Nos hubieran ponchado Nos metimos a un Terreno abandonado Un deportivo Ajá Y nos sacaron a palazos ¿Esa misma noche? Un día antes Una semana antes Entonces le dije Ya le rascamos mucho Los tejocotes a León Le digo Ya a veces que ya no Este programa Me encanta Sí pero está peligrosísimo Me encanta pero está súper peligroso Súper peligroso Hay mucha gente que va de día Ajá Y yo decía Ay pinches ¿Para qué van de día? Pues si están de miedo Pues vayan en la noche A ver si es cierto Después dije Mejor ni vayan ¿Para qué? Se meten a la casa Del narco No De aquí O sea se han metido Aquí hay una casa De un narco Que fue abandonada Una quinta Ajá No está muy cerca de aquí Pero Si es en Monterrey Si sabían que había Un desmadre ahí Pa' que chingados Te vas a meter Si tú sabes Que normalmente Ahorita tiene muchísimos años Y ya está abandonada Y dices Bueno ya se olvidó todo Pero se vuelve viral Y no falta quien vaya A cuidar el punto La casa ya está saqueada Por completa Lógicamente La gente sabe Que normalmente Las personas Guardan dinero En ciertas áreas De la casa Y pues se llevaron todo Hicieron hoyos Abajo de las bases Todo para ver Que no hubiera nada No sé si encontraron algo Lo más seguro es que sí Porque hay pasadizos Por muchos lados O sea Medio de metiche En muchos lados Y meterme en lugares Donde los que no salen En los videos Es de a chinga ¿Por qué esas áreas No las fijaron? O sea ¿Por qué ahí no se metieron? Y ahí voy de metiche Y bueno También me encontré Un cráneo y un fémur humano ¿Es una de estas casas? ¿Reciente o muy antiguo? No El cráneo No se veía tan desmadrado Verde Y ya me enteré Que pues era una casa Donde había huachicol Y saliendo Me agarró la patrulla Y otra vez Pedorreadón del 10 No dijiste Ya no No Esto es Esto es arriesgarme Si es divertido Pero nada más Monterrey es hermoso Carnal Nada más que aquí La maldad es de veras Va O sea Aquí los malos Son malos De de veras Si claro Si claro No hay robo A transeúnte No puedes dejar Tus cosas Y no pasa nada Es muy tranquilo Monterrey en verdad Es muy tranquilo Pero si hay malos Y malos de de veras O sea si hay gente De ley aquí No manches Oye A ver Espérame Que nunca No vamos a acabar Nunca esa historia Ok Ya te metiste Del hotel Que te dijo Regreso en un año Nos fuimos una hora Regresó por mí En un año Y me llevó a Matanzas Cuba Con Pedrito Para que me hicieran mis cosas ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Siete días No Estuve quince Catorce días Pero tú previamente En ese año Estabas aprendiendo algo O nada Si te dijo Que te cambiaras de lugar En la pulsera ¿No? Eso sí No volví a hablar con él Yo seguía trabajando En el hotel Y me dijo Un año Y llegó un día ¿Tú sabías que Hoy iba a llegar? O sea ¿Te lo imaginaste? Ni de pedo Y dijete ¿Qué chingados me va a creer Que va a regresar el año? ¿Y qué hiciste cuando llegó Un año después? Le creí Te dijo Vámonos Y agarraste tus cosas Renunciaste y te fuiste No me renuncié Me fui Ajá Y llegaste a Cuba con él Pagó todo y así Llegamos al opuesto de Matí Ajá Y de ahí Este Ardentó una guagua Y ya nos fuimos al A la casa Pues llegué por Por el capital Y todo eso Está bien bonito Ajá La banda vieja Pero le vas dando Para lo Lo de a de veras viejo Dices Ay güey Aquí está re feo Aquí sí está feo ¿Y sí está feo? Sí ¿Peligroso? No Está feo Está triste güey Ajá ¿Peligroso o no? ¿Peligroso o no? Triste Pobreza Hasta Sí, sí Pobreza muy feo Donde dices No puede ser que esto sea real ¿No? Esto no puede existir Sí Pero existe Sí, el arroz con gris Es la comida diaria Para esas personas ¿Y entonces tú Llegaste ahí? Me metieron en un cuarto Y me encerraron ¿Y luego? Ya dije No, pues ya valió Por pinche metiche Yo voy a hacer la ofrenda ¿No? De algo Ya, ya se acabó Ya se acabó esta vaina Me pasaban mi plato Con arroz con gris Y me pasaban unos moritos Y un cachito de pan Y esa era mi alimentación Diario Y agua Y aprender O sea, me pasaban libros Pune a leer Él quería Él quería que Él quería que mi Que lo que yo fuera a aprender Fuera bien Me quitó todo Pues ahí no hay señal Para empezar no hay señal Y en ese tiempo Pues menos, güey Claro Menos O sea, la internet era Cosa que ahí no existía Pero tú no pensaste en escapar En buscar una manera de salir de ahí O sea, no te sentías secuestrado Te sentías Con miedo Pero no tanto Sabías que era una prueba Te diste cuenta Sí, o sea Alguien regresó un año después por mí O sea Sí, dices No, no, o sea No tienen lógica Y te pusiste como Yo lo voy a lograr Entonces, después de eso Me sacaron al sexto día Me hicieron mi cambio de ropa Y salí al patio Y había una fosa abierta Dije Ya, valió madre Dije Ya No, esto no va bien Acuéstate, papo Y te vas a meter Dije No, hombre Estás Pero como que estás Pendejo Y rebotas de güey Dije No ¿Confías en mí? Dijo No Dijo Estoy en Cuba Pero no lo confío en ti, güey La neta, no O sea Si tú puedes un hoyo en la tierra De tu tamaño Métete No, no Y te dices Confío en mí Dices No No, a Chile no A Chile no confío en ti, vato Pues confié Y me empezaron a entrar tierritas Nada O sea, no llegó un punto Donde era bastante tierra Pero no me pesaba Era como gravilla Que no pesaba Me pusieron Así todo vestido de blanco Y me pusieron una sabanita Me dijeron No, pues aquí vas a dormir Y yo Ana, aquí vas a dormir Madres Estás jodido ¿Cómo crees que voy a dormir? No, no, no No, no Pero no te podía levantar No me podía levantar Y no era tanto peso en tierra Solamente estaba en contacto Con la pachamama Y la neta No estaba yo Con fuerza suficiente Para poderme parar De repente Ya no los oí hablar Ajá Y yo acá Eh, vato Ya no había nadie Y empiezas a oír Cómo rascan la tierra De adentro de la tierra, güey No manches Es lo más ojete que he vivido Rascan la tierra Se oye cómo hay ruidos Debajo de la tierra No sé si animales No sé, güey Pero eso ya como que algo Iba a salirme de abajo Y me iba a jalar No sé Del miedo Me dormí Y en la mañana Ya fueron por mí Ellos en la noche Hicieron una fiesta Ajá Para cuando yo me despertara Tuviera mi fiesta Cuando me desperté Había una fiesta Había mucha gente Había comida Había pescado Había puerco Había arroz Había frijoles Había ají picante O sea Me habían hecho una fiesta Para festejar Que yo había salido De ese mundo Y yo así De que no entendía O sea, básicamente Como que mataron A la otra persona Para dar cabida A la nueva Entonces fue Fue muy bonito Pero a la vez dije Porque él está rascando Los huevos A Leon Oscar Si ya sabes Que no tienes que hacer Esta cosa Me regresé bien No pasó nada ¿Te dieron collares o algo? Ahí me entregaron Una manilla Pero no era como Las que estaban Una vieja Una manilla muy vieja Ajá Que guardo con mucho celo Esa es Me la dio una viejita Una yaya muy viejita ¿Y ya te regresas? Ya Me dieron una manilla Con huesos humanos ¿Y cuándo empezaste a aprender? Cuando conozco a David Oba Ajá Con él ya O sea, yo había leído Ya había tenido conocimiento Ya tenía cierta consagración De Bacón Fula Pero ya con David Empiezo a recibir mis cosas mejor O sea, bien, bien hechas ¿David quién es? David Oba, mi padrino Pero ¿Dónde lo conociste? O sea, regresaste a México Regresé a México Y a él lo conocí Por No me acuerdo Si por un tercero O lo vi Lo vi en un video Y tú te acercas Y me acerqué con él Ajá Entonces ya Oye, pues sí Vivo aquí en este En Vivian y Catepec En ese entonces Me fui para allá Me fui a la unidad Me fui para allá Y ya este Platicué con él Le digo ¿Sabes qué? Me está pasando esto No me siento bien Y tengo un pedo de asillasado ¿Me puedo ayudar? Sí Ok, tu consulta cuesta esto Y de la consulta dictaminamos Qué es lo que puedes hacer Va Me hicieron mi consulta Me dijeron Carnal, lo que necesitas Es encontrar un camino Encontrar una tranquilidad Que tú no estás encontrando Estás batallando Con tu paz interna Estás ocupando Estás luchando Como con tus propios demonios Ajá Porque no tienes pedos más Y dije Ah, bueno Me entregaron Mi primera ceremonia Empecé a asistir A su casa Para yo ayudarle En las ceremonias Ajá Porque la consagración Que yo tenía Era una consagración Que se llamaba Confula Que es como para ya Poder tener Como para poder Ya estar en una ceremonia Y poder trabajar Para él O sea, lógicamente Como un obrero Ajá Ya después Recibo mis guerreros Mis guerreros Me entrego mi leguá Me entrego mi cazador Y mi obún Y después de ahí Me entregan Me hago mi rayamiento El denguello ¿Rallamiento? Rayamiento ¿Qué es eso? Literal Con un bisturí Te hacen unas marcas En tu piel Ok Recibo mi primer rayamiento Que es el denguello Y recibo mi collar de bandera Ajá Que es un collar completo Largo Que trae una caramé Una calaverita Y una campanita Y una cruz Ajá Cosas de dentro de la región Y de ahí Me entregan El de Tata Veintiún días después Ya cuando me entregan eso Hago mi primer prenda Que es mis siete rayos Ajá Y se hace el pacto Que te había comentado En un principio El de menga con menga Sagre con sangre En el cual esa deidad Trabaja conmigo Espérate, espérate, espérate ¿Tú estuviste Cuando hicieron un menga? Cuando me cortaron A mí la sangre Sí, cuando me cortaron La mano Para Parte de mis manos Me hicieron enleídas ¿Les dieron qué? O sea, te cortaron Me cortaron Para que tú dejaras Tu sangre ahí Ajá Y para que esta deidad Trabajara conmigo Pero había también Un cráneo Había también Estaba los amenta ¿De quién? De ese De esa persona Que es la que está Conmigo todavía ¿Que da permiso Antes de fallecer? No Tú lo vas a Este ¿Cómo se dice? ¿Exhumar el cuerpo? ¿No le preguntas? Se pregunta con los chamalongos Frente de Tatumba Ok Y dicen Esta persona Está dando su permiso Le cuentas Chamalongo Y preguntas ¿Qué es lo que? Tú estás Checheba Checheba Caminar con el envejado Que se llama Camarón de Galván Serrano Pum Se tira el chamalongo No Ah bueno Cambias de tumba No ¿Tumba por tumba? Y tumbas viejas Viejas ¿Y si una dice que sí? Es la que puedes exirpar ¿Y tú lo tienes que hacer O lo hacen ellos? Tú lo sacas No manches Esa es La de veras Wow Esa es la de veras Y entonces Hacen todo este ritual De ahí se saca El fémur Y el cráneo Y O la osamenta Completa dependiendo ¿Es por lo que representa El fémur y el cráneo? Sí El fémur es el hueso Más grande El hueso más grande Del cuerpo Y la fuerza de Y la cabeza Es el templo Donde existe una deidad Que se llamó Batala Que es como El rey de la cabeza Ok Y te los llevas Y te los llevas Los colocan en este Caso Dependiendo Que deidad Haya contestado Es diferente La prenda Que tú vas a recibir Y de repente Perdón Y también depende De la casa santoral De donde tú vengas Ok Y tú ¿Hacia qué santo estás? Soy hijo de Siete Rayos Hijo de Changó Santa Bárbara Bendita Ok En el palo En el palo mayombe Ajá Aparte soy osainista ¿Eso qué es? Ok Igual Esa viene Osain no tiene padre Ni madre Nace de la tierra Ajá Los osainistas Son los 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 brujos Que conocen Del El El manejo de las hierbas Ajá Y de los animales Claro la tierra ¿Tú crees que era ¿Cómo se llama? Osaina Osain Osain Ajá Lo que estabas escuchando Cuando estabas enterrado Que estaba jalando ¿Alguno vez lo has pensado? Es la única deidad Que nace de ahí Por eso Es como una Como Como un guiño Como un Ajá Como con Ey Carnal Esa Y en el santo Soy hijo de Agayú O sea En las tres Estás involucrado Ajá ¿Puedes hacer eso? Sí Ok Sí Sí Es el yin yang Ahora Es la armonía Entre lo oscuro Y lo claro Si lo quieres ver así Que para acá Nada más Es una armonía Carnal Entre el muerto Y el santo A ver A ver A ver Pero entonces O sea Tú te consideras A ti mismo Además de De ser parte De la religión Brujo Porque brujo Tiene Ya sabes O sea Tienes etiquetas Así de Merlin Bruja Este La señora mala No O sea Estoy hablando De personas de poder Que tienen conocimiento Y que pueden hacer ciertas cosas Que tienen que ver con la magia O esa otra realidad De alguna manera U otra ¿Tú te consideras Brujo? Puedo Sí Sí ¿Has hablado con alguna De esas entidades? Sí ¿Físicamente? Sí ¿Las has visto Presentes? O sea Aparte de escucharlas Y Las he topado De frente Cara a cara Ok ¿Cómo son? Ok Desde el ser Que no Entiende ¿Por qué Él te O sea Porque yo la puedo Escuchar Ajá Y esto es muy notorio Cuando Estás dormido Y de repente Tu sueño se vuelve oscuro Ajá De la nada Tu sueño se vuelve oscuro Se vuelve Tétrico Ajá Y ya cuando Para cuando Tú te das cuenta Ya todo cambió De contexto O sea La luz que había De repente Se hizo oscuridad Y de repente Te empiezan a dar Delirios de persecución O te empiezan a sacar De onda Hay sueños muy feos Sí Están ya ahí Ya ahí Ya están ahí Ah Ya están ahí Ya estos seres Que siempre han estado Dentro de cualquier lugar Ya están siéndose presentes O sea Sí se comunican A través de los sueños Sí Se hacen presentes El pedo es que muchos O lo bonito es que muchos Los ven hasta ese momento Ajá En el sueño te despiertas Y ya Lo feo Es despertarte Y que estén Enfrente de ti Eso sí está feo Que tú has visto Eso es lo que me ha tocado Espera Son Son santos Pero tienen como una naturaleza Terrorífica Estos son muertos Muertos Y tienen una naturaleza terrorífica Sí Horrible Porque no entienden Qué es lo que están Esos son los que me ha tocado ver Ajá Y con los que me ha tocado Platicar O platicar En Santa Paz O sea Más de pedir Que algo El muerto que trabaja Para conmigo Que es con el que yo he trabajado Con esta Esta deidad Este no Perdón Este Egun Que sacamos de la tumba Ajá Él sí trabaja conmigo Ajá A los que me ha tocado ver Son a los que están En todos lados Pero no son malos Simplemente tienen una naturaleza De muerte Exactamente De oscuridad Porque ahí están No saben Qué es lo que pasó Pero se dan cuenta Que alguien los puede ver ¿Y qué te dicen? No No pueden hablar No hablan Solamente te ven Pero ¿Has visto esa mirada De miedo? De Te quiero decir algo Así como que O sea Que no entienden Qué pedo No entienden Qué pasó Ajá Tú en el estado Más profundo de sueño Eres susceptible A muchas cosas Sí Entras en ese mundo Donde Ellos están Donde ellos viven Donde ellos Eh ¿Cómo le dicen? Que están como atorados Ahí Un purgatorio Sí El limbo ¿No? El limbo Y de repente Ven una luz Que en este caso Es la persona Que está dormida Y no estoy diciendo Que yo sea luz O sea Hay mucha gente Que entra en ese En este estado Tan profundo de sueño Y los empiezo Los empiezo a escuchar Y a ver Y a mí me cambia El rol Completamente De mi sueño A llegar a un sueño oscuro Ajá Un sueño de persecución Un sueño de Entonces Yo ya entendí Que en ese momento Ya están siendo presentes En mi casa Y no en mi casa En cualquier casa Pero ya hay alguien ahí Ya hay una persona ahí Ya hay un muerto ahí Que está Buscando el por qué Yo si la puedo escuchar Y ver El pedo Ha sido cuando Yo he despertado Y ahí están Ahí han estado Y el pedo Es que están de frente Así como que Queriendome decir Que o sea Sácame de aquí No entiendo Por qué estoy aquí Y hay niños Hay mujeres Hay hombres O sea No es como que Alguna vez hasta vi Que he cagado Que no nada más Hay fantasmas Niños Mujeres O O viejitos O sea Porque no hay una persona Con alguna enfermedad Ajá Si todo Si hemos Si ha fallecido gente De todo género Ajá O porque una persona De O sea De un Preferencias diferentes Ajá Porque no No hay un fantasma así ¿Por qué? O sea No entiendo O sea No entiendo Y acá si están todos O sea Si hay mujeres Si hay niños Si hay hombres Si hay mujeres O sea Si hay diversidad Ajá O sea Están completamente Perdidos en el limbo No entienden Por qué se fueron Y los que más sufren Son Las personas chiquitas Son de que No encuentran paz Porque hay muchos Que no estaban En el momento De que se fueran Ajá Fue una pérdida Por ciertas cosas O motivos En la vida Terrenal Que les arrancaron Esa misma Gente que Que he visto Lastimada del cuello Cosas que dices Güey Es horrible O sea Si es Verlos No está tan chido Ellos no saben Que están ahí No Solamente Quieren respuesta Les llama la atención Algo Y que Una luz Una luz Una luz Que no está Que no existe En su mundo En su área No existe Y de repente Ven luz Se acercan a ella Piensan que es la salida Al descanso A lo que sea Pero no hay quienes Salir de ahí Y se les puede ayudar Si 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 Literalmente poniéndoles una luz Si Entre otras cosas Si Oye Pero aparte de eso Las entidades Los santos A eso ¿A eso los has visto? No Ni he escuchado No has hablado con ellos Con No Con el muerto Que trabajo Si Con el muerto Si Con un santo Como tal Como una deidad Por otro Que es muy difícil El muerto Sabe que está muerto Y que trabaja contigo Si Está consciente Si O sea No está en ese limbo No Está en un trono Ok Él es mi rey Él es mi Mi todo Mi estandarte de fuerza Mi tranquilidad Y mi estabilidad ¿Lo alimentas? En el momento Que yo me tenga que ir Voy a estar ahí ¿Lo alimentas? Si ¿Cómo? Pollón y paloma ¿Físicamente? Si ¿Y lo come? No Físicamente no O sea ¿Cómo está eso entonces? ¿O no se puede decir? ¿O no lo sé? No sé A ver Dilo No sé por tu Por tu gente Porque no sé Qué tan ¿Es donde desviven animales? Si Ah ok No mejor no Ok Yo sé eso Ok Si Si pasa Pasa Y ni siquiera La estamos tocando Ok Este Te lo dije Te lo dije Oye este A ver Espérame Es que te tengo que contar Una cosa Te tengo que contar Una cosa Porque Yo no Yo no he estado acercado Tanto a alguien Que realmente sepa O sea como que Más o menos Por ahí saben Lo están iniciando Etcétera Entonces Yo no sé Si Eso Que vi Que experimenté Si fue O O fue otra cosa Pero te lo comento Honesto 100% ¿Cómo lo sentiste? Como lo viví Honesto 100% Ya he contado Esta historia 30 veces En el podcast Infinidad de veces Pero te la voy a contar Rápidamente Así Honestamente Vivía con una chica Que estoy seguro Que veo el podcast Y le mando un saludo En aquel entonces En la Ciudad de México Tercer piso Unos departamentos Que siempre He estado pasando Mucho por ahí ¿Cuáles? En la Colonia Escandón Ok A una cuadra Del Metro Patriotismo Ajá Sí En la calle Progreso Detrás de un Oxxo Así tal cual Claro Si hay por ahí Unos tacos de birria Ya no están Los tuvieron pedo Hace poquillo ¿No? Ay no sé Pero pasé Ya no estaba Bueno ahí vivía Este Colonia vieja Ah sí Colonia vieja Vieja de a madres Hay casas muy viejas Y edificios bien anticueros Súper antiguo Sí Mientras vivía en esa casa Un día Pues mi familia O sea mi mamá Mi mamá etcétera Vivían en Mereda Y yo estaba ahí En la Ciudad de México Entonces estaba viviendo Con esta chava Y en algún momento Viví una experiencia Con ella muy fuerte De fantasmas Muy fuerte Pero yo le comenté Porque en la noche Me gustaba platicar Estas cosas Y le dije Un día va a pasar algo O muchos días Van a pasar cosas Pero no te espantes ¿Tú lo potencializabas? No sabía Que iba a ocurrir eso Pero yo pensaba Que iba a ocurrir algo Con estos Ajá Y no pasó Entonces Estábamos durmiendo Y ahorita Porque contamos los sueños Yo dije En la madre Mira Esta chica y yo Cada vez que cumplíamos Seis meses o un año De relación Y vamos a Duraste un rato Sí Un rato Tres años Un buen rato Para ser la primera Novia seria Sí fue un rato Yo nunca he durado Más de una relación Mi relación más larga Fue con mi exesposa Ajá Y duré cuatro años Fíjate Estaba ahí Llevamos como Dos años Y pelito De relación Y Como que hicimos Click muy rápido O sea Tenemos así como Que muchas cosas En común De hecho Todas las personas Que conocían Esta relación Incluyendo a mi madre Y así Decían ahí se quedó Sí Decían Y aparte Estaban bien felices O sea Todo el mundo Estaba bien feliz De vernos juntos Era así como Ustedes son la pareja Perfecta Yo moreno Ella güerita Yo alto De chaparrita Etcétera Y nos llevamos Cuéntame Ya sabes Ella termina de decir Lo que yo estaba diciendo Yo termino de decir Lo que ella dice Así el cliché De la pareja perfecta Y teníamos una manera Siempre de dormir Que los dos eventos Pues como ocurrieron Mientras estábamos Acostados durmiendo En algún momento Pues tiene relación Yo dormía Boca arriba Hasta la fecha Y este Colocaba mi brazo Abajo de ella Ella se dormía Boca abajo Poníamos una almohada aquí Y ella colocaba Su brazo encima mío Y luego yo este Así como abrazados Pero Así ¿Podías? Sí Me encanta dormir así No sé por qué Me encanta Entonces Cualquier hombre No quieres que te abracen En la noche Ay me encanta Abrazo almohada Y lo que sea No o sea Si uno si abraza una almohada Me encanta Me fascina Muchos de los hombres Peleamos porque Dame espacio ¿no? Mi esposa Mi esposa Perdón Este Me abrazaba Está bien Media hora Pero ya Después ya se acostumbró Dame un abrazo Yo si mi amor Ya señor Gracias Y ya Lo tomamos como una broma Eso del abrazo Me ha pasado De que Una vez desperté Y no me estaba abrazando Mi chica Y la busqué Y la sentí Que se había hecho Como hacia allá Otra En una casa Donde había un fantasma Estoy seguro Y de repente Me volteó Así como para jalarla Para que me abrace Me estaba dando la espalda Y ya no la jalé Porque pensé que su hijo Que vivíamos Dos, tres Se había subido a la cama Y la estaba abrazando Porque vi la piernita Con el tenis Chiquitito Y el bracito O sea no le vi la cara Pero pues estaba Estaban acurrucados Y yo dije Ah no pues Vino Estaba chiquito Y dije seguramente vino Tuve una pesadilla Y se acostó a dormir Y ya entonces yo me dormí solo Porque siempre es así Imagínate De que no estamos abrazados Y le estaba hablando Y al día siguiente Descubrí que no había O sea su hijo Había dormido en su cuarto Toda la noche No le gustaba Que durmiera con nosotros O que se subiera a la cama Porque decía Que tenía que aprender Pues a ser independiente Lo cual está chido A mí ya se me educaron Como pasa esto Pasa esto Con esta chica Estábamos dormidos así Y había un restaurante Que siempre íbamos Un restaurante brasileño Cada seis meses Un año Y siempre Estábamos en la misma La misma mesa Se sentía cómodo Era su Era su día Nuestro lugar Ahí Simón En ese lugar Yo soñaba O sea en el sueño No fuimos Yo soñé Que estábamos ahí Celebrando un aniversario Ok Estábamos sentados así Frente a frente Y yo la notaba rara Algo estaba diciendo Pero yo la notaba rara Y de repente Sonaba el celular Me llegaba un mensaje de texto O sea en aquella época Un SMS Y sacaba mi celular Pero en lugar de levantarlo así Lo veía aquí abajito Como para que solamente yo lo viera Y era un mensaje de texto Que ella me había mandado Desde su celular Y decía Bebé Ten cuidado Esa persona con la que estás No soy yo Y yo veía esto Y cuando Que te acuerdes de un mensaje carnal Es que Hay sueños Yo siempre me acuerdo Muy bien de los sueños Pero hay sueños Por lo que pasó Cuando desperté Que marcaron mi vida Para siempre Y los recuerdo Como si fuera una memoria De algo vivido Ok Veo el mensaje Levanto la vista Y ella estaba con una sonrisa Macabra Horrible Y yo me quedé así Guardé el teléfono O sea Tú de que estabas viéndote Les hablaré de los tompiates Ajá Regresas la vista a ella Y ya se da cuenta Eso Que yo ya sabía Que ya sabes que no es El amor de tu vida Así es Y en ese momento Se levanta Me dice Voy al baño Se retira Y yo noté algo raro En la silla Me asomo Y el cojín Lo había orinado Y entonces Me desperté La tenía ella aquí Y yo dije Güey Que feo sueño Y yo en ese momento Fue así de No lo olvides ¿De que no la madreaste güey? ¿Qué significa el sueño? No lo esperan ¿De que no la madreaste? ¿O la aventaste? No, es que puede pasar güey Porque tú te has metido ¿Estás confundido? Sí güey No, no, no Me desperté como ¿Qué significado tiene este sueño? ¿Qué significado tiene este sueño? Estaba pensando en eso Y pues ya O sea estaba como una ventana Así Con una cortina igualita De esta De este tipo Y se metía un poco de luz El cuarto era totalmente blanco Y a mí me quedaba la pared de este lado Los pies hacia la ventana Que ya sé después que eso estaba muy mal Pero los pies hacia la ventana Y la pared aquí Blanca totalmente De esas de Tirol La tenía aquí Estuve pensando en el sueño Y de repente fue así como que Bueno ya X Me voy a dormir Y noté Un sonido Que no es la primera vez que me pasa Es un sonido que es No es que suene Sino es como si la realidad Estuviera vibrando Y es como Horrible Rarísimo Muy extraño Y lo sentí Y dije Güey Como Ya he vivido esto En algún momento Y voltó hacia arriba Y en la pared Había una masa negra Y yo dije La chinga ¿Qué es eso? Pero estabas en oscuras Sí Pero como estaba la ventana ahí Y todo el cuarto era blanco Ya se me acostumbraron Mis ojos a la oscuridad Y se ve Se me alcanzaba a ver Esa masa morfa Que estaba Podía ver la tele Podía ver todo O sea Bien Y veía una Masa negra Una masa negra Sí Algo vibrando No, no, no La realidad estaba como vibrando Y suena Esta madre estaba ahí Una cosa así Sólida Negra, 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 negra Así en la pared Entonces yo lo vi Como Achis ¿Qué es esto? ¿No? Yo lo puse ahí Y de repente Se movió Era Este pedazo De aquí Pero de algo Que era como una persona Como el hombro y la espalda Ajá Hace cuenta que estaba metido En la pared Como un plato A la mitad Hace cuenta que estaba metido En la pared Y estaba vestido totalmente de negro Y era esto lo que yo estaba viendo Se separa Le veo el rostro Pone la mano encima De mí Aquí Y me hunde O sea Como si fuera pesadísimo Y en el momento en el que me toca Yo no sé si por el miedo Pero me quedé así como De ni respirar Me congelé No como cuando se te sube el muerto Ajá Me congelé Puso la mano así encima Esto es así Cuestión de segundos Puso la mano encima Y así como estaba ya separada de la pared Volteó Hacia los lados Como Como viendo que nadie más esté En el lugar Ok Nadie me Como que físicamente sabía Donde estaba Voltea Me voltea a ver a mí Y se acerca Y cuando se acerca Lo que parecía ser una como capucha Que no le podía ver el rostro Se hace hacia atrás Ay que bueno que tengo esta mascarita aquí Hace cuenta que era una cabeza humana Totalmente blanca Blanca La piel blanca Pero En esta parte Como si los labios Se hubieran pegado Al A los dientes Y le dieran la vuelta Y esto No es que fueran los ojos negros Eran Como Como si Tuvieses muerto Y los ojos se hubiesen ido hacia atrás Y ahí estaban los ojos En la parte de atrás Como chiquitos En la parte de atrás Y me gritó a la cara Mientras Como expulsaba como energía Que la realidad vibraba Como gas Saliendo a presión Ok De la entidad Y me gritó Aléjate Aléjate de ella Pero Horrible Y fuertísimo Fuertísimo Cerré los ojos Del miedo Todavía lo sentí Sentí su respiración Y luego me soltó Aléjate de ella Se despertó esta chica Se despierta Y Empieza a llorar Ella estaba así De la nada De la nada Se despierta Empieza a llorar Sin levantar la cabeza Me dice ¿Cómo hiciste eso? Y le dije ¿Cómo dice qué? Me dijo Escuche Cómo alguien gritó Dentro de la habitación Y no fuiste a tú Porque estás al lado de mí ¿Cómo lo hiciste? Se paró Prendí la luz Y estaba Pálida Llorando Yo le decía Oye Me decía No te acerques a mí Y yo le decía ¿Qué te pasa? Pero estaba en crisis La mujer estaba en crisis Me dijo No sé quién eres Me fui al baño Cuando me vi en el espejo Lo entendí Estaba Blanco Estaba pálido Porque yo también estaba Cagado en miedo Sí bro Bueno Tiempo después Porque me fui a esa casa Había una evidencia física Y yo bien idiota En aquel entonces Jamás pensé En poseerla Porque me daba mucho miedo Lo que había pasado Llego a Mérida Y mi hermano Que es una persona Absolutamente escéptica Me dice Oye ¿Sabes qué? Fíjate que Por casualidad Llegué con una santera Y me leyó Los caracoles ¿Cierto? Ajá Ok Si es santera Te leo Y me dijo Ve a verla Y yo le dije ¿Por qué? Y me dijo No sé Pero yo creo que a ti Te va a parecer muy interesante Ya le pagué tu cita Ve a verla Fui yo solito Así En un coche Que me prestó mi hermano Ajá Me fui manejando 15 días después de este evento Llegué Me estaciono Llego Ah hola sí Me dijo Pásale Bla 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 Llego con esta santera Y la verdad Pues salió mi parte escéptica Porque en esto de La brujería Santería Etcétera Pues siempre está esa parte De que me doy cuenta De que las personas Le cuentan todo A Al bruja La bruja Y luego te dicen No ¿Sabes qué? Creo que esta persona Te hizo brujería Pues tú ya se lo dijiste ¿Me entiendes? Si muchos se ponchan Antes de O tienen una plática previa Con alguien Exacto Y entonces Yo llegué Y dije No le voy a decir nada De hecho Mi hermano Ni siquiera sabía Esto que yo había bebido Solo sabía mi madre Entonces Pues yo dije No tengo ningún problema O sea Me pasó este evento Extraño No sé Que sea Pero bueno Pero no tengo Una explicación No tengo Una explicación Entonces me dijo Apunta aquí O sea Se lo dicté Creo Mi nombre completo Mi fecha de nacimiento Una libreta Lo vio Lo cerró Y empezó Con lo de los caracoles Una libreta grande Ajá Ese es el registro Wey Ok Ese es el registro Libreta grande De raya Ajá Exacto Hasta arriba pones Tu nombre completo Y tu fecha de nacimiento Sí Y de ahí Se hace el diagnóstico Ese es el diagnóstico médico Ajá Tiras los caracoles Y a ver Ok Pero me dijo ¿Sabes cuántas caídas hay? Eso A ver Dime Hay Puff 780 y tantas caídas diferentes En los caracoles Ajá Y cada una Te dice Se refiere a un pataquí diferente Y a una historia diferente Ajá Y tú eso lo tienes que relacionar Con lo que Leleyo viene a pedirte Wey A ver Yo desde la ignorancia te voy a decir lo que pasó Ajá Y porque yo creo que Que era real Pero no conozco tanto como para saber Si lo que me dijo Si era o no era Ajá Ella me dijo Eh Después de que la apunté y todo Me dijo Mira Yo voy a tirar los caracoles Y yo te voy a decir Si me equivoco en lo que te digo No me digas No, 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 no Para nada Porque fíjate que mi tío No me digas Si le atiné No me digas No, sí, sí, sí Porque Mi papá No me digas Sí Me intoxicas Tú déjame hablar Y yo Yo te voy a decir Y ya Y listo Yo dije Dentro de mí Qué chido O sea Eso me suena más limpio Que a que yo te esté infectando Con Con lo que yo quiero que me digas Ajá Con el problema que quiero resolver Exacto Pero yo no quería resolver ningún problema O sea Yo fui porque mi hermano me dijo Te va a interesar Y fui A ver qué onda Ok Me empecé a tirar los caracoles Y sí me empezó a decir cosas Pero que hasta cierto punto Yo decía Bueno O sea Todos hemos pasado por cosas difíciles En infancia Claro Todos tenemos problemas así De que tienes Incertidumbre en el trabajo Etcétera ¿No? Estaba tirándola así Me decía cosas Sí atinadas Pero ambiguas Sí Que dices Todo lo Todos lo vivimos Es el día a día de todos Exacto Pues sí Pues no El pedo es el detonante Que viene una que sí te revienta los huevos Que dices Ahí va No tienes por qué saber de esto Ahí va Los tira Se queda callada Y me dice No A ver Y los voy a tirar Qué caborrón de hasta aquí Dice Se queda callada y me dice ¿Te fijaste que volvió a hacer lo mismo? Y le dije La verdad no O sea Si viste que esta tirada O se repitió Se repitió Y le dije La verdad es que no Y me dijo Mira Te voy a decir algo Porque Los tiré una segunda vez Porque no creo Que esto pueda ser Pero te voy a decir lo que dice Y tú sabrás Si sí o si no Y le dije Ok adelante Me dice Mira ¿Tú sabes quién es el Egua? Él le dije No, no sé Y ya tenía un tatuaje De un codo Y me dice Este es el Egua Y yo le dije Ok Y me dijo Pero o sea Es una representación O sea Esto no es el Egua Y este es el Egua Pero este tampoco es El Egua Es un santo Y me dijo Es representado Como un niño Sí Pero no siempre es un niño No Puede ser un viejo O puede ser un coco Es un viejo Ajá Porque lo que me enseñó Era un coco Que tiene Los ojos son unos Carcolitos ¿No? Y me dijo Esas son las representaciones Pero Se le conoce como un niño Pero puede ser Un viejo Que además A veces Por eso es que Está la representación Del niño Es como la figura paterna Del niño Y es el niño Tú Tienes un problema Con tu papá Desde muy chiquito Él está ahí Pero para ti No es tu papá Pero sí es Ajá Y tú has sentido Que no has tenido papá Pero no has extrañado La figura paterna Y es cierto Y yo le dije Ajá Y me dijo ¿Sabes por qué Nunca has tenido La sensación De que te hace falta Un padre? ¿No? Me dijo Porque el legua Algo vio en ti Y él decidió Tomarse como La figura paterna Contigo Y me dijo ¿Y tú sabes Que él siempre está ahí? Y yo dije O sea A mi cabeza Yo dije No O sea Yo ni sé Quién es el legua O sea Me estás diciendo ahorita ¿Me entiendes? Sí No conoces el nombre No conoces Nada Pero sabes que Hay alguien Que siempre has estado Apapachándote Con tus momentos Ojetes La neta es que sí La verdad Honestamente Sí Sí Y entonces me dice Es que está enojado Sientes esa palmadita El día que no El día que no estás contento Definitivamente Hay algo que te dice Una figura paterna Dirá carnal Échale ganas Una figura paterna Vas a salir de este trip Nada más No te pongas así Y solito te pones A pensar las cosas Solito dices Ay sí Incluso como que Como que te cuida No es que te Te pongan el camino Correcto No Te cuida Está como Como vigilante ahí Ok Ahorita te voy a explicar algo Me dice Está enojado contigo Y quieres saber ¿Por qué? Si él hizo el esfuerzo De presentarse ante ti Y darte un mensaje ¿Por qué no hiciste Lo que te dijo? Ok Y yo dije ¿Qué? Y me dijo Sí Te dijo Que te alejaras de ella En ese momento De verdad Se me vino el mundo abajo Porque yo me quedé así ¿Qué? Y me dijo Tú lo has visto Y le dije No yo vi Una cosa horrible Espectral Y me dijo Lo que te dije hace rato Que su naturaleza Sea terrorífica No significa que sea malo Ok ¿Por qué no lo hiciste? Y le dije Porque no tiene sentido Y me dijo Te voy a decir algo Que es bien importante Si tú estás con una mujer Que tiene un hijo Que no es tuyo Te mueres Ten cuidado Y le dije Pero eso no tiene nada que ver Porque ella no tiene hijos Y me dijo No No estoy hablando de ella Te está hablando de otra persona Chécate esto En ese inter En que ocurrió esto Y que yo vi a la santera Que me fui a Mérida Yo tenía un negocio Y me traje una computadora Que tenía en México Con todas mis cosas Y en ese negocio Puse esa computadora Una noche Como una semana antes De ir a ver esta santera Yo estaba revisando En la computadora Y encontré Algo Por lo que tuve que terminar Mi relación con esa chica La que era perfecta Algo terrible Y terminé la relación Y después Conocí a una chica Unos días antes De ir a ver esta santera Que en efecto Tenía una hija Y yo desde que la conocí Me enamoré de ella Y me dijo El segundo mensaje El primero no me hiciste caso Y descubrí algo terrible Y el segundo mensaje es Si estás con esa mujer Con una mujer Que tiene un hijo Que no es tuyo Te mueres Yo le dije Gracias Me dijo Yo no sé a qué se refiere Pero tú entiendes Lo que te estoy diciendo Y le dije Perfectamente Muchas gracias Le dije Tengo que regresarlo así Me dijo No O sea Ahí está O sea Escúchalo cuando te dé el mensaje Por ahí unas cosas Que pasaron Etcétera Pero Es Es como irrelevante El tema es ese Me fui a mi casa Me estaba hablando Esta chica por Facebook Y le expliqué por Facebook Que ya no iba a salir con ella No le pude explicar el por qué ¿Me entiendes? Simplemente No salí con ella más Y Con el tiempo Creo que las cosas Pasan por algo Pero Por eso siempre tengo esa duda Y es por eso La primera pregunta que te hice ¿Qué son? ¿Qué son? Ahora Yo no sé Si creerle a ella Yo te pregunto a ti ¿Tiene sentido? Un chingo Si es así ¿Es posible esa comunicación De esa manera? Te doy la 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 explicación de quién es el ecua A ver por favor Ok Es el dueño de los caminos Ajá Él te abre Y te cierra las puertas Que no son correctas Ok Esa es la La que todos sabemos Eso todo Santero lo sabe Ajá El ecua Es el primero Que en una ceremonia come Aunque hay una de edad Más fuerte Ajá El ecua come primero Porque si él no da autorización De las cosas se hagan No se hacen Hablemos En el santo O en el palo Ok Si el ecua no está feliz Con las marcas Que me hicieron a mí La marca tiene que ser Más grande Y a él se le pregunta Si mi firma está fuerte y clara Si mi firma está clarita En el santo igual Si el ecua no come Antes que todos los santos Y eso que él no es el más grande Él Era ratero Ajá Era mentiroso Era bromista Pero él le llevó agua A una deidad Que estaba enterrada Hasta la mitad del cuerpo Y nada más tenía expuesta Un brazo Medio hombro Y la cabeza No Te enseño el pataqui güey Y te enseño la imagen si quieres Y ni siquiera habíamos platicado de esto No Tanto así que yo ni a ti te conocía güey No A este cabrón menos Y con este güey no he platicado nada Y tengo todos los mensajes Y los expongo Para que vea la raza Que esto Es de ahorita Si 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 Y te expongo los mensajes Desde que lo conocí Que fue Antier carnal Que empezamos a hablar Que es tu gente de producción A ti tengo el gusto De conocerte hasta hoy Hoy Y nos sentamos a arba Va Y no No trabajamos nada Ni un script Ni nada Te pregunté lo primero Bruno que te dice ¿Quieres hablar de un tema? Me dijiste no Vamos a darle tema libre Vamos a empezar La imagen de esta deidad Está así Nada más exhibido su cuerpo Un brazo Parte de la cabeza Y el hombro expuesto El legua le da de tomar agua A esta deidad Porque él había sido enterrado vivo Y el legua lo alimenta Y lo cuida Y es una deidad poderosa La que te estoy diciendo Para que él salga adelante Por eso es tan importante Por eso es tan importante Abre caminos En la vida De todos los religiosos Porque si él no está presente En una ceremonia Para abrirla O para cerrarla No se cierra la ceremonia Si se hace un toque de tambor Y no se le pregunta el legua Si está feliz No se cierra Si se hace Un rayamiento Si se hace Una quimbanza Si se hace Una entrega de santos Si no Se le alimenta primero el legua No se hace un trabajo A él se le pregunta primero Y a él se le da de comer primero Y después de ahí Se hace la ceremonia Y al último Se le pide a él Que cierre las puertas malas Porque él es el protector De las puertas Y el protector de los caminos En el santo se llama El ecua En el muerto se llama lucero Y en el catolicismo Lo conocemos Como el El santo niño de atocha Entonces Tiene relación Lo que viste Y lo que escuchaste Si, si la tiene O sea que no era una casualidad Que estuviera El hombro El brazo Y la cabeza Nada más presentes No Era Porque cuando te enteres Vas a saber que es cierto En la madre Una ejemplificación De quién es De cómo es Y si Te lo dije Y macho Tú lo comentaste Güey Te dijo Es este Es ese Pero también es este Y yo te dije Es un niño Es un coco Pero se representa Como un viejo Porque es el más sabio De todos Y yo contigo No había platicado Y eso quiero exponerlo Bien claro Güey No Va Hay religiosos Que en verdad Se han dedicado Mucho tiempo Y los caracoles Hablan Y las tiradas Son muy precisas Igual que en el chamalongo Hay demasiadas tiradas Para ser tan certeras En dos Para que en dos tiradas Te salga la misma letra Está muy cabrón ¿Cuántas veces Tienes que tirar los caracoles Para que te salga La misma letra Si no es alguien El que está hablando Si esa deidad No está hablando Perde Infinidad de veces Ahora voy a hacer La pregunta Quizá tonta Porque Si lo estuviera Observando Digamos Este Escuchando este capítulo Desde afuera Y lo que te pregunta Que fuera Hace un momentito Que hicimos una pausa Eso significa Solamente Que está ahí Y que Lo que dijo ella Te vio Pero no significa Que yo tenga que hacer Algo hacia allá No Para nada Él te quiere Él te quiere ¿Y cómo se demuestra El respeto a eso? Puedes hacer Varias ofrendas Sin estar dentro De la religión Ajá Y se lo he enseñado A la raza El día que se le atiende El ecua Son los lunes Ok Todos los lunes De la tienda El ecua Ok Va Tú puedes poner Un platito Platito blanco Un plato Plato extendido blanco Ajá Un plato trinche Si quieres O uno de unicel Ajá Y vas a poner Una cantidad de guayabitas De las que son Rositas por dentro Ya ves que hay dos Una que es como Color crema Y la otra es rosa Ajá Las vas a cortar De la puntita Para que queden Como que trajera Un tron Una corona Ajá ¿Te acuerdas Cómo se cortaban Los pepinos Allí en el DF Que les haces Una así Y una así Para hacerles Como piquitos Ajá De la misma Van a hacerle Una coronita A esas guayabas Ajá Vas a poner Tus siete guayabitas O tres guayabitas Las que tú puedas Regalarle Porque tú le estás Asando a él Esto Ajá Le pones Le pones su plato Le pones Le pones Sus guayabitas Y le vas a poner Un montón De miel Encima de las guayabas Encima de las guayabas Le vas a poner Un montón De miel Ajá ¿Quieres regalarle Algo? Va Regálale un juguete Que te hayas robado Regálale un juguete Que te hayas robado O algún juguete Que te hayan regalado Y regálaselo A él Porque él es un niño El Egua Siempre va en el suelo Y siempre va en la puerta De la casa Porque él es el que Te va a enseñar Quién es la persona Que va a regresar A tu casa Y quién no vuelve a entrar Al pasar de tres días Que tú puedes estar Velando ese trabajo Una velita Todos los días O cada que tú le hagas Una petición Nunca lo pongas arriba Porque a él le da miedo Es un niño Cada que tú le prendas Su empemba Pídele con fervor Lo que quieres Pídele con paz Lo que necesitas Y dale gracias Por lo que viene Y cuando acabes De pedirlo Agarras la velita Y la apagas Con los dedos No le soples La apagas Con los dedos Al otro día Igual Se la prendes Y papá Le digo Yo te quiero pedir Que todo este iré Todo me vaya bien Que salga bien En mis grabaciones Que salga bien En mi trabajo Que mi gente Este bien Que mi familia Este bien H papá Y la apagas Otra vez Al tercer día Haces lo mismo Pero todo lo vas a poner En una bolsa negra Todo El plato Las guayabitas Y si quieres Chochitos de colores Dulcecitos que brillen Dulces de caramelo Que brillen Ajá Y o el juguetito Y lo vas a meter En la bolsa Y te lo puedes llevar A una encrucijada Que es una encrucijada Una calle De cuatro caminos Donde se juntan En forma de cruz Ahí regala Ponlo en la esquinita En la bolsa cerrada Y ahí déjaselo Ahí déjaselo Porque él está ahí escondido Él está escondido En una esquinita Viéndole Y así se representan Muchas veces Un niño somadito En la esquina Ahí va a estar el ego Ahí déjale sus cosas Para que él Se las pueda llevar Y ya me voy La dejo ahí me voy Esto lo puedes hacer Todos los lunes O cada lunes Que te acuerdes Quieres hacerlo más grande Si tienes Si alguien tiene La solvencia económica Hazle una fiesta En un lunes Invita a niños Yo sé que está bien difícil Porque ahorita Se puede interpretar A super mal Si bien Michael Jackson Si sin pedo Va Pero Tú puedes invitar A tus sobrinos Y hazte una torta Para él Hazle un pastel Para él Festejale a él Y en la noche Repártelo Y guárdale una rebanadita Y le pones su empemba Y se la das a él Para que no te vean De loco Porque hay gente Que al igual No te va a entender Güey Pero si en cambio Una persona Que se dedica A la religión Le hace fiestas Encabronadas A la igua Y le llevan De regalos Como si fuera Un niño O sea Regalos Regalos O sea Regalos envueltos Y le ponen fruta Sandía Naranja Este Pasteles Porque es uno De los santos Más queridos Porque es uno De los santos Más fuertes Porque sin él No se hacen Las ceremonias Si no pasa Por el ecua Ninguna serie La ceremonia No se hace Se chingan todos El ecua Es el que da El permiso Para hacer O para no hacer O para abrirte Una puerta O para cerrarte Una puerta mala Y siempre va a haber Indicios Y siempre va a haber Mensajes Que te digan Por aquí no es Es por acá No me hagas caso Porque Ahí te va A ver Así te va a decir No me hagas caso Pero te voy a enseñar Por qué estás mal ¿Por qué? O sea Él te va a enseñar Te va a dar como una Ok 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 Te va a dar como una enseñanza Si te vas con lo que te dije Si te vas por este camino Te voy a dar todo Pero si agarras este camino Que te dije Que no agarraras cabrón Te va a pasar algo Yo te lo señalé Te dije carnal Ahí está un camino Rico en todo Rico en vida Rico en amor Rico en comidita En todo Ahí ese camino Es el bueno Yo te lo estoy dando Pero tú viviste otro Güey Híjole Está más cortito Este güey Para llegar a mi éxito Este está más cortito Y éxito Te hablo en amor Te hablo en dinero Te hablo en salud Te hablo en lo que quieras Güey Claro Porque nos gusta agarrar Los lugares El mínimo esfuerzo El mínimo esfuerzo El otro Estaba lleno de luz Amor y cariño Y este tiene un bache Un solo bache Este camino Tiene un solo bache Y dos topes O un tope Nada más tiene algo Que te está torpeciendo Dices Si lo salto Güey Sin pedo Esto lo paso En una pinche patada Ese topecito Te hizo entorpecer Tu camino Ya con eso Te lastimaste un tobillo Porque pisaste mal Y de ese pinche tope No vuelves a salir Si tú le prometes algo El ecua Dáselo Papito No le prometas Porque él te dé Ajá Porque no tienes La figurilla Si le quieres llamar así O la deidad O el 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 ¿Cómo se le puede decir? No tienes entregado El santo Papi Pero si te prometo Que el lunes Te pongo tus guayabitas Ella te va a estar Escuchando Si él ha estado Contigo toda la vida Ella te va a estar Escuchando Papá Yo te regalo esto Porque tú has estado Ahí en el momento Que yo te necesito El lunes Que es tu día Ahí están tus cosas Pa' que te regreses Y pa' que digas Ok Mi hijo si me quiere De lunes El miércoles Las quitas Y te los llevas A ese lugar Y él va a saber Que es para él Y pregúntaselo A varios religiosos No estoy mintiendo Tú pregúntaselo A tres, cuatro religiosos Sin tocarles el tema ¿Quién es el ecua? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento Se le consulta? ¿Es cierto Que se le tiene Que consultar Él siempre? Pregúntaselo Libremente Y te estoy Bien seguro Que por lo menos El cien por ciento Por lo menos El cien por ciento Te tiene que contestar Eso No hay margen De error No, sí te creo Sí te creo El cien por ciento Tiene que contestar Esa es la historia Del ecua ¿Sabes qué es bien interesante? Hoy en Hoy pasaron dos cosas Antes de De que grabemos tú y yo Es cierto Lo que acabas de decir No nos conocíamos Nos conocimos aquí Yo ya tenía como la corazonada Por lo que Pues De verte De De lo que me comenta Rodrigo Y dije Creo que vamos a A platicar mucho O sea Como que De hecho yo tenía Un guión Marcado de algo Pero no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Ok Y Y cuando empezamos a hablar De manera libre Se conectan las cosas Me hizo una pregunta Hoy Rodrigo ¿Por qué siempre En los capítulos Como que terminas diciendo Cómo se conectan las cosas? Porque literalmente Ve cómo se conectaron las cosas Sí Y la gente se da cuenta Sobre todo quienes Hayan escuchado el podcast Desde el principio Que esta historia Ya la había contado Y había algo bien interesante La gente me decía Habla con alguien de santería Habla Mito en santero Blablabla ¿No? Yo decía Sí, pero Es como Como la ayahuasca O es como La santa muerte O sea Es al revés Es como que llega No es que tú lo estás buscando Y ocurre Y pasan las cosas Y también Hubo un segundo detalle Que Me preguntaban ¿Qué va a pasar? O sea El día En el que Pierdas como El O sea El amor de La pasión La pasión Hacia estos fenómenos Etcétera No puede pasar No puede pasar Pero ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? O sea ¿Qué esperas? Y yo hasta hice un gesto muy chistoso Porque fue a la hora de la comida Y dije Yo lo que espero No es así como Como consagrarme yo Como si fuera Chabelo ¿No? No, 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 no O sea Lo que yo espero Es Que exista el momento Del contacto Con estos seres Por ejemplo Y que sea Delicioso O sea Perfecto Bello Bonito Saludable Etcétera ¿No? Y se empezó a reír rollo Porque le dice Muy gracioso Pero es que es en serio O sea Eso es lo que yo busco Y al final Uno En su vida Que está envuelto En estas cosas Hay como Como Caminos Que no sabes A dónde van Ni cuándo Vas a obtener la respuesta De una pregunta tan importante Porque No tienes evidencia Pero tú sabes Qué fue lo que viviste Y hay un montón De posibles respuestas Por ahí Y extrañamente Hoy Que mientras estamos grabando Está el estreno Del primer capítulo De la tercera temporada Que te comenté Cómo se llamó El primer capítulo De la primera temporada Simón Y la duda Más grande Personal Que he tenido De este tema Hoy Tiene una respuesta Al fin Con madre Porque ahora entiendo Por qué estaba así En la pared Por qué no estaba presente Simplemente parado ahí Por qué se presentó De esa manera Por qué me dijo esto Esta persona Por qué viví Ciertas cosas en la vida Por qué fue tan claro El hecho de Tú no me estás pidiendo Porque ni me conoces Yo te estoy advirtiendo Para que lo hagas No para que te preguntes ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque estoy fungiendo Como esa figura De autoridad De padre Es que yo ya pasé por ahí Ya sé que Yo conozco el camino Entonces Vete por acá No quisiste Te estrellaste con la pared Y te vuelve a hacer Una advertencia Es como un mensaje Y la gente se acerca A estas entidades Porque quieren algo Y no es así Ellos Verían tu necesidad Y sabrían Si quieren solucionarla O no Es así Por eso No es que tú quieras acercarte Sino Ellos se quieren acercar A ti Para avisarte Que algo está bien O algo está mal O algo tienes que cambiar O algo va a acomodarse Exacto Yo intuyo que es como O siempre he pensado Que es como esto Que yo hago O que hace mucha gente Con los gatos Con los perros Sobre todo con los gatos ¿No? Que en ese Me lleva la madre Cuando ocurre Pasó un evento En ese lugar En especial En ese lugar En ese departamento Una noche Antes de No, antes de que ocurriera Este evento Claro Antes de que ocurriera Este evento Me acosté a dormir No me acuerdo Por qué no estaba Esta chica Creo que se ha ido De viaje Estaba de vacaciones O algo Estaba yo solito Y estaba así durmiendo Y de repente Empecé a escuchar Un Un gato llorando Como de auxilio Me muero Entonces Sonaba 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 Me desperté Salí Hacía mucho frío Me puse una chamarra Y bajé al estacionamiento Y debajo de un coche Lo vi Era una gatita Chiquitita Con un montón de hambre Y todo Me costó mucho trabajo Porque yo me acercaba Y se espantaba Entonces Paciencia Me senté Dejé mi mano cerca Hasta que poco a poco Se fue acercando Le empecé a acariciar Con el dedo No dejaba de llorar La pesqué La subí La bañé Con agua calientita Le di Atún Leche Agua Etcétera Chichorrera Que la de verdad Pobre animal Pobrecita Pero fíjate que Al final pues Le salvé la vida A la gatita Yo le puse el nombre Pinchi Porque Se quedó contigo Sí, sí, sí Y viajé Con la gatita Esa gata Como yo tenía que ir A la universidad Era antes de que Yo saliera con esa chica Tenía que ir a la universidad Pues me iba manejando Todos los días Y la gatita Como estaba muy chiquita Me la llevaba en el coche Con comida y agua Se subía aquí A mi hombro Se dormía Mientras yo manejaba A la universidad Llegaba La dejaba dentro del coche Con los vidrios abajo Entre clase y clase Salía Para que caminara Por ahí Etcétera Todos los días Entonces la gata Estaba así chiquita Y se te subía aquí Yo le decía Pinchi gata Porque se sube Se quedó el nombre Pinchi Se la llevé Pues no podía darle Tanto tiempo como quería Se la llevó a mi madre A Mérida Y le cambió el nombre De ahora se llamaba Princesa Porque literalmente Era como una princesa Pero la cuestión es esta De la pinche gata Subió a princesa Sí Ok Le dieron un cambión macizo Bien macizo Siempre fue una princesa Pero esta gata Yo siempre hacía esta analogía O bueno la hago todavía Con los gatos Ella no me conocía Ella no sabía que yo existía No tenía ni idea De lo que es un ser humano No Pero tenía una necesidad La escuché Y decidí Ayudarla Porque sí Cambiarle su vida No había nada a cambio Ella me entregaba Amor y cariño Y ya Y yo también Pero Si ella le pudiera contar A otros gatos Que cuando estaba En ese momento terrible Pidió Y se le fue entregado Pareciera Que entonces cualquier gato Puede pedir Y le vamos a dar Pero no es cierto La iglesia dice lo mismo ¿No güey? Sí Pero no solamente la iglesia También lo dicen En el satanismo También lo dicen Otro tipo de entidades Incluyendo la que tienes en la mano Y dicen pide y serás escuchado Pero Una necesidad real Llévalo al Llévalo al contexto De la creencia que tú quieras Por eso La que tú quieras Y dice pide Y serás escuchado No quiere decir Que te cumplan Serás escuchado Nunca dijo eso Claro Y la Biblia lo dice Pide y serás escuchado Sí El Nuevo Testamento lo dice Pide y serás escuchado Y a lo mejor yo estaba pidiendo Y no me daba cuenta Y fui escuchado Cuando era un niño Y por eso sentí Que nunca me faltó un padre Qué raro ¿No? Bueno no sé Pero En mi cabeza Y en mi vida En ese momento Cuadró Muy fuerte todo Ok Si está random Si está random Pero dices güey Cuando lo analizas Tiene lógica todo Aunque no la tenga Sí Sí Aunque no la tenga Oye bro Ahora tú crees en estas vainas Güey Ah sí Pero Totalmente ¿Tú no? Sí Sí No creo que sean las No creo que seamos los únicos seres Pensantes O ¿Pero crees que visita la tierra? Sí Desde hace muchos años Sí Yo siento que sí 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 Simplemente Hemos evolucionado En muchas cosas Pero en otras cosas Humanas Somos muy torpes Nos tardó muchos años En entender muchas cosas Y sin en cambio Hay tecnología En cosas que eran muy difíciles Entender Para ese entonces Cuando los rituales Eran completamente Anticuados Hay cosas que dices Ok Esto no concuerda No puedo decir que no fueran inteligentes No 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 lo estoy diciendo Porque eran Grandes Grandes Este Habían sabios muy fuertes Güey O sea Simplemente El calendario El calendario azteca O sea Arquitectura Matemáticas O sea No hombre Bárbaro Pero hay cosas Que dices Épale güey No 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 O sea Entiendo que sí O sea Para ese entonces Eran muy precisos Y los representaron En este tipo de cosas Pero no no cuadra No Es que No Es que no eran tontos Eran muy inteligentes Pero carecían De la tecnología Para construir O hacer ciertas cosas Que vemos en el pasado Que evidentemente No es que no sean inteligentes Eran inteligentes Son inteligentes Somos inteligentes Los seres humanos Pero hay cosas Que no pueden ser explicadas No llegamos No llegamos a eso Y el pedo es que Lo han representado Al pasar de los años Te voy a comentar Algo que siempre he pensado Estamos más cerca Del contacto Con seres Extraterrestres Por así decirlo O no humanos Pero de fuera Del planeta Tierra Que del contacto Claro Con seres no humanos Del planeta Tierra Es decir Que conviven con nosotros En este espacio La otra realidad Fantasmas Entidades Que no sabemos Que son Que son los que siempre Pregunto Que onda Y creo que cuando Contactemos con una entidad Inteligente Que tiene Más tiempo En esta Tridimensionalidad Y que tiene Una tecnología Y un entendimiento Mayor De las dudas Que nosotros tenemos Las primeras preguntas Que nos van a resolver Van a ser cosas Que ya sabíamos Que no somos La especie dominante Del planeta Que no somos Los únicos Y que existe vida Que no tiene O posee materia Y sigue siendo vida Y es más inteligente Y es más avanzada Y el hecho De que no construyan Teléfonos celulares No significa Que no sean inteligentes O que no posean Un entendimiento mayor De la ciencia Y las cosas Que están ahí Y nos vamos a sentir Ya es Ya es este Algo más O sea Ya pasaron Este Este mundo material Claro Para un mundo Dimensional En el cual Ellos Ya no ocupan Ni ese tipo De comunicaciones Ni estar De cierta manera Batallando Con lo que nosotros Seguimos Te lo pongo así El muerto Con el que tú Trabajas Ajá ¿Alguna vez Has tenido Una conversación Del tipo De ¿Te interesa Cuál va a ser El próximo Teléfono De esta marca De la manzana Que va a salir? ¿Te interesa Comprar uno? No ¿Te interesa Un terreno Para una casa? No Estoy seguro Que debe ser Así como de Güey Si supieran Lo que existe Fuera del tema Material O sea No pondrían Tanto interés En eso No es que No deben De tener interés En eso No pondrían Tanto interés En eso Si es a mí Aliméntame Manténme en paz Dame estabilidad Y dame el amor Que yo te doy Claro Porque eso sí Si tú no le das Lo que ellos te dicen O lo que ellos merecen También te empiezan A hacer Ándale cabrón No me hagas caso Nada no quieres Ándale cabrón Pues Lo bueno es que Ya tengo Ya tengo grabada La parte Donde explicas Exactamente Qué es lo que Debo hacer Para darle las gracias Y eso lo puede hacer Cualquier persona No estoy hablando Nada más de ti Claro Ni una persona Que haya tenido No haya tenido Un encuentro Te lo digo Para cualquier persona Claro Claro Quieres abrir tus caminos Día a día Quieres que tú Salud hermano Salud Tú quieres que todo Este irepa Que todo te vaya Para adelante Que todo este Checheba Cheche arriba Vale Regálate esa obra Una obra bien sencilla Bien sencilla Y es para tener Abundancia en muchas cosas Y repártela Si 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 quieres limpiar Agarra un saquito rojo Haz un tapetito rojo Ajá Ponle dulces Dulces de colores Ajá Y con ese Hazlo un saquito Con un mollito rojo Y con ese límpiate La cabeza Tu cuerpo Tu estómago Tus piernas Ya que lo hayas Ya que te hayas limpiado Le prendes una velita Ajá Y lees que te quite Todo lo erróneo Que está en tu vida Todo lo que te ha estado Entorpeciendo Véla toda la noche Y al otro día Ponle en un plato Para que toda la gente Que llegue Agarre un dulce No estoy diciendo Quiero que sean bien 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 O sea quiero Quiero que me entiendan bien No estoy quitándome algo Y repartiéndoselo a la gente Está disolviéndolo Estoy Quitando eso Y le estoy dando A mi gente Una ofrenda Para que lo que me den Para lo que Yo les doy Se me replique a mí Yo les estoy dando El amor que tengo Para que ustedes Me lo regresen No es quitarte la maldad Ajá Es repartir un poco De lo que tienes Porque la maldad Se quema con la vela Entonces tú Quita eso Y vas a repartir Cariño Hasta ahorita No conozco a nadie Así sea un pinche Acuario A cualquier niño Dale un acuario Y todos se cagan De la risa Un acuario ¿Qué es un acuario? Dulce de grajea Transparente Económico Como la chingada Dulcecito Básico Para gente humilde Como yo Ni como yo Mero Pero que muchos Le dimos la gracia Que ese dulce Era tan rico Ok Y extrañamente Tengo una relación Con unos ciertos Dulces Y juguetes Que siempre he pensado Que son duendes Ok Oye Oye De verdad Ha estado Súper Súper Mega chido Me encantó Platicar contigo Gracias Yo creo que en algún momento Tenemos que echar más Este Platicada Si en algún momento Hay oportunidad Carnal Que tú regreses Claro que va a haber O si yo me muevo Para donde tú andes Claro Encantado de la vida Encantado de la vida Oye Antes de que nos vayamos Por favor Bueno te quiero agradecer Muchísimo Porque es una gran Gran conversación Gracias Este Puedes recordarnos Redes sociales Y plataformas Ok Muerto-bajo En Instagram Muerto-bajo29 En Instagram En Facebook Estoy como Oscar Galván En Youtube Como Este El muerto oficial Ajá Y en TikTok Estoy como Hora muerta Hora muerta Simón Y ahí van a conseguir Todo el Todo el este Todo el contenido Que Que estamos Tratando de hacer Y quererle regalar A la raza Si Que chido Ahí pueden topar Todo mi contenido Y también doy muchos Consejos en ese tipo De cosas Que chido Que chido Y aparte Te pueden contactar De repente O en particular En Facebook Está mi número Directo Si güey Nunca he sido de Pues es que No soy un vato Y o sea que No está bien Está bien Mi número está ahí Si el día que alguien Me quiera mandar un mensajito Está bien No está bien No está bien Está bien Me da mucho gusto Me da mucho gusto Que sea así Me da mucho gusto A nosotros nos cuesta Pues la verdad Trabajo En las redes sociales Y de repente Me pasa un montón Así Que estoy hablando Es más Saludé a una persona Que conocí en un meet O sea Vi que estaba Ahí En Facebook Y dije Ah Es esta persona Porque Tiene un nombre Muy particular Ok Y entonces El nombre de Facebook Era muy particular Sin foto ni nada Y entonces Le puse Hola ¿Cómo estás? Y me dijo Este Chido tu cuenta fake Y yo le dije No neto Soy yo Así Me dijo Ah no perdón Lo que pasa es que Pues como que no pensé Que fueras a mandar un mensaje No sí O sea De hecho a veces Estoy hablando Y me dicen Este Pues un saludo A la community manager Quien sea que me está contestando Y mando un audio así De ¿Qué onda bro? Soy fepo De verdad estaba hablando yo ¿No? Lo que pasa es que Poco a poco se ha ido perdiendo Y es una Una lástima Pero es parte de esto El que pueda contestar A todas las personas Por eso ahorita te dije Es que Tengo un chorro de mensajes Es que si es difícil Ahí ves que es bien difícil Sí Es bien difícil Y la neta Pero lo intento Yo cuando Cuando puedo contestarles Luego es en la madrugada Sí Que luego si me llegan mensajes A las 5 de la mañana No mames Yo cuando estoy esperando el avión Dormido Dormido 4 de la mañana No mames ¿A poco eres el muerto carnal? Hijo Güey Me acabas de cagar Medio palo güey Que el que estaba soñando Ah perdón Pero si eres tú Y yo No pendejo Déjame dormir En la mañana Perdón muerto Yo perdóname tú carnal Discúlpame Me agarraste Dormido completamente güey Estaba completamente perdido Claro Pero si eres tú Llamada en vivo Sí güey Sí soy No mames Eres el muerto Sí güey Sí soy ¿Qué pasó? ¿Cómo andas compadre? Bien Va Ahora le chido carnal Pero siempre trato de ser así Con la raza Porque Te lo dije carnal Y te lo dije al principio del programa No soy influencer No soy artista No soy Ese tipo de cosas Que gracias a Dios La gente me hace ver Soy una persona Con un chingo de suerte güey Y hoy me doy cuenta Que tengo un chingo de suerte Porque llego a un lugar Bien perro güey O sea la nata Yo te agradezco un chingo La invitación güey No gracias bro Este No sé que tanto Nos vayan a tupir O que tanto Me vayan a tupir Porque Entiendo que Que muchas veces Las pláticas que tienes Son muy serias güey Muy Manejan una línea Pero yo te pedí honestidad Y yo no tienes que ser auténtico Y yo soy Muy puerco En el habla Siempre he querido Como lo hablamos Romantizar Un poquito El Bajar el mood Porque hay gente Que en verdad Se aterra con Con ciertos temas Si Que les da mucho miedo Y cuando Tienes una plática Donde en verdad Están hablando cosas Que dices güey Si es tan mal Si es así Es tan muy grogor Entonces Cuando tú le pones Un poquito De risa Que es a lo que Me he dedicado Muchos años También a conocer La comedia Dices ok Puedo aguantar Más tiempo Más tiempo Viendo esto Entendí El Como Como Por lo menos Dar a la raza Un poquito Un respiro Después de algo Muy oscuro Que viene Y cada que Hablas Haces una broma Va a venir algo Más naco Y cada que Llega algo así Va a venir algo peor Entonces Espérense muchas cosas Muy fuertes Después de cada risa No pero está bien Está bien Lo que pasa es que No sé O sea Este Creo que es parte De ser auténtico Es parte de ser auténtico De ser quien eres tú Porque es difícil Aunque tengamos apodos O sea Te dice el muerto Y me dicen Fepo Pero pues mi nombre es Felipe Este Al final Tú eres eso Eso que se construye O sea No eres otra persona No soy el muerto En todos los O sea Sí Eres quien eres Aquí Y en la calle Y en la casa Sigo siendo la misma persona Nunca me Nunca me comporto igual Nunca me comporto diferente Para con un público O para con una familia O para con nadie Yo creo que eso es importante Para la realidad misma ¿Sabes? Porque la gente puede conectar Contigo de una manera honesta Porque eres quien eres Y Puedes decidir O sea No te enojas Pero puedes decidir Ah ¿Sabes qué? A mí no me gusta tanta seriedad O a mí no me gusta tanto chiste Y está bien O sea Puedes hacer cualquiera De las dos cosas Como Al final la familia Que se va Haciendo y construyendo Porque estamos hablando De algo en común Que son los temas Que nos atraen Y de ahí Como veamos ese tema Eso ya es otra cosa Podemos no tener Los puntos de vista Tienes una familia De 390 y tantos mil Suscriptores Tienes Una familia inmensa Que te quiere Porque estuve Me puse de acá De este De pinche metiche A ver Cómo estaba la onda Porque Pues dije O sea No quiero cagarla En el programa Un programa Que es importante O sea Es importante Para mí Porque digo Tengo que dar Un buen Tengo que dar Un buen conocimiento A la raza Sí O sea Imagínate Llegar aquí Quedarme callado Hablar de cosas Que dices Puta Que hueva O sea Cuando estoy viendo Que los demás capítulos Están bien perros Interesantes La raza La raza Y conectas Y conectas Eso es lo que a mí Se me hace súper interesante Por eso digo Va a haber gente Que por supuesto Y no por Por lo que dijiste O lo que dije yo Sino porque siempre Tocar temas de religión Son difíciles Accionan Sí, claro Eso siempre acciona Ya lo compré Y lo respeto Lo respeto Y en verdad No estoy en contra De ninguna religión ¿No? Nada Mientras Mientras creas en algo Que te haga avanzar Sí Creen lo que tú quieras Mira La vez que Que más duro me pegaron Fue porque No construí bien La forma en la que dije Algo Del fútbol De Messi Ah, sí Te vas a meter en un pedo Y me dieron duricio Mucho tiempo Mucho tiempo Así yo dije No, yo de verdad Amo Argentina Este Amo a su pueblo Amo el fútbol Amo el fútbol No, pero es que yo amo el fútbol Y de hecho Imagínate eso Si tú ves así Mi feed de YouTube Que no puede mentir Porque es lo que más ves Yo veo cracks Porque me gustan Las noticias Que tienen que ver Con el fútbol Y sobre todo Sobre todo Especialmente Con figuras de la talla Messi Este Mbappé Vinicius Jr Pues Ronaldo ya no Porque ya está como bien de salida Pero Pero me interesan Independientemente del equipo Te acaba de echar a la gente No, porque Porque saben que Saben que me gusta también Pero en ese momento No construí bien La forma en la que lo dije Y parecía que le estaba tirando mala onda A Messi Y este es un Este es un podcast De temas paranormales Y yo Me enemisté con Messi Que mala onda Se enteró Messi De que le tiraste cagada No me digas No me digas No me digas Ojalá algún día Me pueda tomar Aunque sea una fotito Con ¿Crees que no vas a poder? Pues estaría súper chido La neta Yo sé que sí Estaría súper chido Estaría súper chido Porque celebro mucho Que alguien Que nació con un talento nato Y físicamente Tuvo problemas Que la medicina Le ayudó A salir de eso Llegó a ser El más grande Futbolista del planeta ¿No? Y tiene una forma De jugar impresionante Y por ejemplo Siempre pongo eso En relación Y no me quiero No me quiero echar En mala onda A la gente Que le gusta Este jugador Que bueno Ya no juega Profesionalmente Ronaldinho Siempre creí Que iba a ser Ronaldinho El número uno Del planeta Pero como que le gustó El otro camino ¿No? Como que le gustó El otro camino Por andar jugando No tenía que ser Con su hermanito Como que le gustó El otro camino Termino guardado Y se la pasó chévere Sí claro Se la pasó chévere Sí La neta Se la sigue pasando chévere Ya de coto Se la debe estar pasando Imagínate adentro Estar guardado Y de repente Jugar fútbol en la cárcel Güey Al que le toque güey Al que le toque Es de que no Yo quiero ser portero Ese día Para que este güey Me tire Para que me ponga Un pichejo Para el lonazo Claro güey Yo no sé de fútbol Soy muy malo güey Soy muy malo en verdad Yo juego muy mal Pero me gusta Yo soy Len Bakker De hace muchos años Y ahorita ya no Ya estoy jubilado Y retirado de esas madres Porque quedé tonto Este Pero Me se va Como esa historia De Ronaldinho Que por andar En el lugar Donde no tenía que estar Tuvo que estar En el lugar Que nadie quiere estar Sí Va Pero bueno Pero bueno Nada más Es este Es porque Porque somos humanos Y nos equivocamos Y a veces decimos cosas Que realmente No estamos pensando Simplemente construimos mal Ese orden de las palabras Y pudiera sonar otra cosa No le estamos tirando mal A una religión En este caso Simplemente Al hablar de una cosa U otra Pues también hay que ser claros En decir Oye aquí se equivocaron Bien gacho Porque esto Era así Y no quiere decir Que con eso Estemos diciendo No hablar a la iglesia Para nada Para nada Para nada Pero no vayan Carnal Chingo de gracias En verdad te agradezco De antemano Tu invitación Gracias No gracias a ti En verdad Me la pasé muy bien Gracias a A mi flaquito Que se portó con madre Y yo espero Que les vaya súper bien En todos los eventos Que hagan carnal Todo lo que estén haciendo Aquí en Monterrey Nuevo León Que les vaya con madre Muchas gracias Y que toda la raza Que venga Traiga Traiga candela Porque pues el programa Trae mucha candela Todavía Que bueno Que me da mucho gusto Muchas gracias Chingo de gracias Un gustazo platicar contigo De verdad fue fenomenal Estuvo padrísimo Muchísimas gracias carnal Comunidad Ya lo saben Les dejamos aquí el correo Para que dejen sus experiencias Evidencias Dejen comentarios El like La campanita La suscripción Todo eso Ya saben Tanto el invitado Como acá en el canal Y nos vemos La próxima Yo les recuerdo Que los capítulos Del podcast paranormal Muchas gracias Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas Mientras conduces En una oscura Y terrorífica carretera El hotel es a nadie A quien abrazar Chao La iglesia de Jesucristo